Hola que tal gente, como están? Y como les dije en el video anterior, el día de hoy nos encontramos con un video especial de Kanoyo Okarishimasu Les hablo del resumen de la temporada 1, 2, 3, 4 y 5 Con estos resúmenes están prácticamente al día Pero recordemos que esta historia sigue en emisión Así que si quieren más partes lo que tienen que hacer es pedirlo ahora mismo en los comentarios Y seguirme en Instagram Estos dos requisitos son muy importantes, así que no se olviden de hacerlo Bueno, no les distraigo más, así que comencemos con este pedazo de resumen Aquí conocemos a nuestro querido, amado y tan respetado prota, Kazuya Kinoshita Un chico de 20 años que va a la universidad y que vive sus días tranquilamente con su novia Mami-chan El problema es que esta lo termina Pero na, no hay problema, de seguro Kazuya no se humillará y podrá superar esto rápidamente, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, en realidad Mami fue la primera novia del prota y la ruptura lo dejó hecho un desastre en lágrimas Tanto así que terminó entrando a una página de novias de alquiler Toda si ir más allá o alquilarse una pero la tristeza es más grande y termina rentando una de ellas Luego vemos como Kazuya espera tranquilamente a su cita y llega la novia de alquiler Chizuru Mizuhara Una chica muy linda con una voz tierna y demás Demasiado perfecta para ser real Tiene una cita bien chévere, bonita, todo eso El caso es que al terminar y regresar a casa Kazuya tiene un golpe con la realidad Pues recordó que él no es el único cliente de Mizuhara Dándole incluso por rabia una mala calificación injustamente Hay que ser muy... Bueno, pues por algún motivo vuelve a pedir otra cita a la misma chica Solo que esta vez se comporta muy extraño O sea, algo distante, callado Hasta le hace un berrinche sobre que no le importan los sentimientos en medio del acuario y todo eso Solamente porque él está luego de una ruptura Mizuhara se lleva inmediatamente a Kazuya a otro lugar más apartado de la gente Y saca su verdadera personalidad Ella está recontra enojada porque Kazuya no paró de interferir con su trabajo de novia de alquiler O sea, a ella le puede dar completamente igual los sentimientos Ella solo está aquí para cumplir su trabajo y ganar plata Eso hay que saberlo y Kazuya también tiene que saberlo De hecho, eso está más que claro Bueno, al menos el prota ya está más calmado Pero de pronto le llaman al teléfono Pues resulta que su abuela se había desmayado Corre rápidamente hacia el hospital y Mizuhara lo sigue Al llegar se encuentran con los padres Kazuo y Harumi Y la abuela Nagomi quien ya se encuentra mejor Estos se impresionan al ver una chica tan hermosa cerca de Kazuya Pero sospechan de que no son nada por conocer ya a su nieto Y ahí a ese tarado se le ocurre hacer el acto responsable de tantos acontecimientos en esta obra Dice que Mizuhara es su novia Mizuhara por la situación no lo niega Haciendo que la familia se coma el cuento Y así inicia Renta Girlfriend Tremendo efecto mariposa, eh Pero bueno, volvamos con la historia actual Ambos cuando se quedan solos deben de ver una forma para poder solucionar esta mentira Pero todo empeora cuando la abuela Nagomi trae a la abuela Sayuri La cual ve a ambos juntos suponiendo que son pareja El problema es que esa abuela Sayuri es la abuela de Mizuhara Ya de tarde deciden que van a decir que rompieron y ya está Todo solucionado Porque no pueden seguir mintiendo por más tiempo a sus seres queridos Claro Pues ahora estamos con otro problema Ambos estudian en la misma universidad Kazuya aquí no ve a la novia de alquiler Sino a la verdadera persona que está detrás de ella Mencionar su verdadero nombre que es Chizuru Ishinose Pero seguiremos llamándole por su nombre popular que es el del trabajo Mizuhara Esta hace como si no lo conociera a Kazuya Y bueno, es que en realidad es así, no lo conoce También conocemos a los mejores amigos del prota Kibe y Kuri Kazuya al entrar es llevado al instante a un lugar privado por Mizuhara Ya que esta le advierte de que sigan con los roles de completos desconocidos De que no se le ocurra ninguna tontería Solo están en la misma institución y pueden disimular así las cosas Si tan solo fuera eso Pues también nos enteramos de que viven uno al lado del otro Son vecinos Estos vecinos igual intentarán no verse Si no fuera por la abuela de Kazuya quien irá a visitarlo en un rato Principalmente para ver a Mizuhara Kazuya corre a suplicarle a ella de que finja ser su novia un ratito más Pero Mizuhara siendo aún un personaje que sabe pensar y decir las cosas Dice que es una tontería seguir mintiendo Y lo deja afuera Todo sería God ya que la abuela se había comido la historia de que rompieron Pero de pronto aparece Mizuhara Quien al final se ablandó luego de tanta insistencia por parte del prota Ya que también escuchó un poco de lo que la abuela le estaba diciendo a Kazuya Al pensar de que habían roto Y sintió algo de lástima Pasa la noche y la abuela los deja Pero aquí Kazuya le pide un favor a Mizuhara De que sea rentada todos los miércoles para cuando va a visitar a su abuela Que tontería de verdad Al día siguiente Kazuya se vuelve a encontrar con su ex mami A quien aún no supera Esa chica se ve toda contenta, agradable, dulce Pero esconde su verdadera personalidad Que es una chica fría y despiadada Quien sabe que otra cosa más Bueno por el pacto anterior Mizuhara y Kazuya tienen su cita Pero son encontrados por Kibe y Kuri Quienes no pueden creer que ella sea la novia de Kazuya Están completamente locos Pero lo malo es que ya van dos o más a quienes le están mintiendo O sea a los amigos y a la familia Y otro problema es que son llevados a una reunión de amigos Donde para la mala suerte del prota Estaba mami El ambiente está entre agradable e incómodo Más que todo por mami Quien hasta habla mal de Kazuya A Mizuhara se mete Aunque sea una novia de alquiler Salta a defenderlo y luego irse Kazuya deja que se vaya Y luego al final de la reunión está ebrio por la juntada Al irse a casa Mami lo encuentra y decide ayudarlo Pero es que ella está muy pegada a él Hasta lo invita a su casa ¿Qué intenciones tendrá esa chica realmente? Kazuya reacciona y se va corriendo a casa Para ir a hablar con Mizuhara Donde se topa con ella para disculparse Pero ella le dice que no se preocupe No es necesario Ya que solo es su novia de alquiler Nada más Es su trabajo Ese día le tocó rentarla En otro día Kazuya y sus amigos salen hacia la playa El inconveniente es que Mizuhara También va al mismo lugar con sus amigas Pero pasando desapercibida Como estudiante con el rol de Ichinose Ya que también ambos lo terminan hablando y acordando El punto es hacerse como desconocidos Al menos cuando esté con su perfil de estudiante Pero el otro inconveniente es Mami Quien no deja de pegarsele a Kazuya Rodeando de esa forma a Mizuhara Hasta hacerle que tenga que mostrarse Como la novia de Kazuya Volviendo a esto más complicado para ambos Ya que entonces entre todos se reúnen a jugar Pero Mami se lleva a Kazuya a un lugar apartado Donde le termina robando un beso Pero el problema es que sabe De que Kazuya ya anda en planes con otra chica O sea ante sus ojos Mizuhara La mente tan inestable de Kazuya Más la presión que le supone ocultar la mentira Hace que le diga al resto de compañeros Que rompería con Mizuhara De que ya le habían hablado y todo eso Pero aquí Kibbe se recontrenoja Y le pega un golpe en la cara Haciendo que estos dos se terminen peleando Por lo que están diciendo Y pasa que él no sabe el contexto real De que Kazuya está diciendo esto Para poder salvarse de una vez junto a Mizuhara Pero para Kibbe queda como un egoísta Que toma a la ligera una ruptura Relacionándolo con el tema de su ex Mami Y Mizuhara Más tarde incluso habla a solas con ella Hablándole sobre cómo era Kazuya en su pasado Sus cosas buenas Y cómo de una buena forma le pide que no rompan De que le dé otra oportunidad Ahí aprovecha y le regala dos entradas A un paseo en ferry Kazuya quien estaba escuchándolos a escondidas Se descubierto Así que al final ambos deciden ir Pero pasa que en medio del paseo Mizuhara se siente muy mal Y al perder el equilibrio Termina cayendo al mar Mami-chan también estaba en ese ferry E insistía a Kazuya que vaya con ella Pero Kazuya al ver a Mizuhara Soltó el teléfono Sin importar nada Ni que se rejara la pantalla Corrió y saltó al mar Para salvar a Mizuhara Más tarde Mizuhara despierta en una orilla Pero Kazuya está inconsciente Intenta levantarlo Hasta con una respiración de boca a boca Donde por suerte despierta Ella está muy preocupada Y justo llegan los salvavidas Para llevárselos a la orilla de la playa nuevamente Mizuhara va al hospital para revisarse Mientras Kazuya regresa con el resto a casa Pero se vuelven a encontrar Antes de que cada uno entre a su cuarto Donde hablan mínimamente Pero aquí importante Kazuya luego de unas jaladas Bueno esto en realidad no importa Pero bueno Lo importante es que reconoce Que sus sentimientos No tienen vuelta atrás De que está empezando a sentir cosas Por Mizuhara Lo siguiente que pone En más aprietos Por la mentira de la pareja Es que la familia Kinoshita Va a unas aguas termales Donde la abuela También invita a Mizuhara Esta obvio No se podía negar Y todo era un plan De las dos abuelas Para que Mizuhara y Kazuya Terminen durmiendo juntos En la misma habitación Ellos no pueden quejarse mucho Porque son supuestamente pareja Así que mantienen su distancia necesaria Al igual que sus conversaciones Y también Mizuhara Tiene una conversación Con la abuela de Kazuya Ahí Mizuhara le pregunta Sobre qué pasaría Si ella no fuera La persona que cree que es Pero la abuela le dice Que la querría igual Ya en la noche Luego de cenar Kazuya y Mizuhara Duermen en la misma habitación Pero manteniendo su distancia Finalmente acaba el día Y antes los amigos Deciden continuar mintiendo Sobre su relación O sea De que no romperan Más tarde Kuri le propone Tener una cita doble A Kazuya O sea Que significa Que ese chico También tiene una novia Al encontrarse Kuri presenta a su pareja Ella es Ruka Pasan la cita De forma formal Pero Ruka revela Algo a Mizuhara De que ella Es una novia de alquiler O sea De que Kuri Nos estaba mintiendo Y aparte También dice De que sospecha De que Mizuhara También es una de esas Pero ella Hace lo posible Para que no crea eso Hasta disimula Un beso Al finalizar la cita Todos se van por su camino Pero Ruka No deja de sospechar Hasta que le hace La misma pregunta A Kazuya La reacción de este Le da casi la razón A Ruka Y poco puede hacer Para convencerla De que se crea La mentira Así que luego de seguirla Lo termina admitiendo Pero le pide Que no diga nada Ella se enoja más Y se va corriendo Pero por eso Casi cae por las escaleras Del puente Pero por suerte Kazuya logra protegerla Para seguido Rogarle de que no Diga nada Ahí Ruka le dice De que ella también Es una novia de alquiler Así que ¿Se podría decir De que se mantiene El secreto? Mizuhara y Kazuya Hablan sobre esto Y de que deberán De hacer como que Si no supieran Nada de lo que pasó Ahí Pero el otro problema Es que Ruka Se aparece en la universidad Acosando al prota Kazuya se la lleva Para ocultarla de Kuri ¿Y saben que hace Ruka? Le pide un abrazo Para la mala suerte De ambos Kuri los descubre Pero esto realmente Es mala suerte De Kuri eh Porque Ruka lo deja En ridículo Frente a Kazuya Por rentarla Y esto no fue suficiente Más tarde Ruka Siguió a Kazuya Hasta su casa Con el pretexto De que él fue El único que le hizo Sentir latidos repentinos Al estar cerca Y es que esta chica Tiene un problema Con el hecho De emocionarse Y sentir unas cosas así Bueno En resumidas cuentas Pasa de que Si un chico Le hace emocionarse De tal forma Lo cual casi nunca pasa Significa de que Este chico Es el indicado Lo cual Pasó con Kazuya E hizo de que Se enamorara de él Al instante Kazuya intenta Oír a pesar de que La propia Mizuhara Le dice de que Tengan una relación Y ya No pasa nada Pero Ruka Le insiste Sin parar Kazuya se decide Por no aceptar Salir con ella Lo que le rompe el corazón Y empieza a llorar Como nunca Tremendo escándalo Pero luego de hablar Con Mizuhara Kazuya decide Salir con Ruka Eso para que se calme Y al menos Lo deje un poco en paz Como una relación De prueba Temporalmente Si supieras amigo Esta chica No lo deja en paz Ni con los mensajes Ni cuando va a salir Por suerte Llegó la navidad Pero ve a Mizuhara Muy arreglada Hasta que se da cuenta De que está Con un chico Y ese también Es muy atractivo Hay que mencionarlo Los celos hacen Que lo siga Pero al final Solo resultó ser Un amigo Que trabaja con ella Ya que se nos revela Que Mizuhara Está trabajando Para lograr Su sueño De ser actriz Y suele tener Sus clases Sus ensayos Y presentaciones El chico se llama Umi Y los deja solos Ahí Mizuhara Aprovecha En darle un regalo Que tenía en mano De navidad Para Kazuya Un protector de celular Ya que de la otra vez Quedó el daño De su celular De Kazuya Por salvarla Kazuya llora De la emoción Al recibir un regalo De ella Y ambos pasan Al menos Ese momento lindo De navidad Kazuya interactúa Con normalidad Con Mizuhara Hasta que vuelve a aparecer Ruka Quien rapta A nuestro prota Bueno No rapta Pero se lo lleva A un cuarto De hotel Dispuesta a Nah En realidad Solo le pide Que le cuente Todo el contexto De lo que está pasando Entre él y Mizuhara Algo coherente Algo coherente Que dice Ruka Es que ellos dos No pueden seguir Viviendo esa mentira Eternamente Kazuya explica Que la relación De mentira También es por su abuela Pero esto solo Empeoró malas cosas Ya que ahora Ruka Quiere conocer A la familia del prota Y hablando de ellos La familia Kenoshita Tiene su salida De año nuevo Donde también Está Mizuhara Pero se termina Entrometiendo También Ruka Al instante La hacen pasar Como una amiga Pero controlarla Sería muy Muy complicado Hasta llega a tener Una conversación En privado Con la abuela Ay casi Casi Dice la verdad Pero decidió No hacerlo Por suerte Pero aún así No piensa rendirse Pues quiere ser aceptada Por la familia del prota Como la auténtica novia Ah Y ahora Ruka De la nada Empezará a trabajar Con Kazuya En su mismo trabajo Esta chica Está loca Aquí puntos adicionales A Kazuya Como amigo Pues sigue pensando Sobre lo que pasó Con Kurii En la universidad Hasta le pide a Ruka Que se disculpe con él Pero ella dice algo cierto Pues en realidad No es su culpa Entonces el plan es otro Le pide a Mizuhara Que le ayude Para que tenga una cita Con Kurii Todo ese día Este está confundido Al ver a Mizuhara Hasta que al encontrarse Con Kazuya Se da cuenta de todo Pues ambos Le revelan a Kurii De que no son pareja Sino que son Una relación de alquiler Al menos el Kurii Ya está un poco más tranquilo Y le pudieron ayudar A no sentirse mal Ya no es el único Y al menos ya tiene Para conversar Con Kazuya Sobre esto Pero ahora Es otra persona La que necesita ayuda Y es una amiga De Mizuhara Zumi Esa chica Es una novia Del killer novata Así que Mizuhara Le pide a Kazuya De que tenga Una cita de prueba Con ella Apenas llegar El prota No la encuentra Y no es que no llegara Sino que está Vida escondida Sin el valor Para acercarse Pues pasa que Zumi Es una chica Muy tímida Tanto así Que ni siquiera Puede hablar Ah y más problemas Pues Mami los ve Y se extraña Sobre el por qué Está Kazuya Saliendo con otra chica Kazuya hace todo lo posible Para poder llevar bien la cita A pesar de la difícil Forma de ser de Zumi Incluso La salva De unos hombres Que la molestaban Pero miren Se descuida Un segundo Solo un segundo Y pan Aparece Mami junto a Zumi Al llegar Kazuya tiene Una conversación En privado Con Mami Donde ella Lo interroga Pues lo normal Que piense Es que Kazuya Está de mujeriego Saliendo con Mizuhara Ahora con esa chica Llamada Zumi Y quién sabe Cuántas más Es normal Que crea eso Pero él decide No contestar nada Para no empeorar Las cosas Lo malo Es que Mami Es como una memoria Y está guardando Todo Todo lo que ve Y lo que escucha Y lo que conversa La cita entre Kazuya Y Zumi finaliza Pero termina De una forma Muy linda Con Zumi Diciéndole Que se verán Luego En voz alta Al prota Mami en su casa Empieza a indagar Un poco Y se da cuenta De que Zumi Es una novia De alquiler Por lo que Queda impactada Pero eso No es todo Por la noche Mizuhara le agradece A Kazuya Por la ayuda Aparte le menciona Que podría dejar De ser una novia De alquiler En cualquier momento Kazuya en plan No puede ser Pues pasa que Si logra ser una actriz De éxito Y ganar de ello Y poder vivir así Ya no va a necesitar Más ese trabajo De novia de alquiler Pero por el momento Aún lo es Y un random Le pide una cita Pero este random Terminó siendo Mami-chan Quien descubrió La gran mentira De que Mizuhara Es una novia De alquiler Mientras Kazuya Lida con Ruka En el trabajo Mami se lleva A Mizuhara A un karaoke Para hablar en privado Sobre todo lo que sabe Sobre su trabajo Novia de alquiler Y todo eso El caso es que Este karaoke Es el trabajo Es el trabajo De Kazuya Y este Entra en pánico Al darse cuenta Aparte de que Debe de evitar De que Ruka Las vea A como dé lugar Mami se siente Molesta por ser Engañada Le molesta Ver como Ellos siguen Viviendo Esa mentira Esa relación Falsa Algo que incluso Empeorará El desarrollo Como persona A Kazuya Al final Ambas salen Del karaoke Y con Kazuya Siguiéndolas A escondidas Pues se da cuenta De que Mami Ya los ha descubierto Antes de que Mami Se fuera Mizuhara le habla Sobre los sentimientos De Kazuya O sea Por todo lo que pasó Él cuando Ella le rompió Pero ahí Mami Le pregunta Sobre que siente Mizuhara Por el prota O sea Que siente por él Todo ese año Que han pasado De mentiras Pues si gente Ha pasado un año Entero Desde que comenzaron A mentir Sobre su relación Mami estaba por irse Nuevamente Pero Mizuhara Le pide que piense Un poco más En Kazuya Que quizás Él podría Hacerla feliz Mami le dice Que no se meta Y se va Kazuya Habiendo presenciado Todo esto Se encuentra Con Mizuhara En las puertas De sus habitaciones Por la noche Le agradece Por defenderlo Y ella se disculpa Por no poder Convencer a Mami Pero algo que no sabe Mizuhara Es que Kazuya Está enamorado Realmente de ella Y él está Por decirle Que a quien Realmente quiere Es a ella Pero terminó Arruinando su diálogo Al decir que se refería Como que la prefiere Como novia del killer Eres un genio Kazuya De verdad Entonces Al día siguiente El prota Se está lamentando Sin parar Así que toma la mejor decisión De ir a ver la obra De Chizuru Donde va a actuar Obviamente encubierto Para que no lo descubran Finalmente encuentra su silla Pero ahí mismo Se encuentra A la besto waifu Bueno La casi besto waifu Sumi-chan La cual no revela Su ubicación La obra de Chizuru Fue un éxito total Ya que hizo bien su papel Y también por hacer reír A todos Y esto es bueno Ya que esta obra Podría darle Un gran trabajo Pero Terminaron seleccionando A una chica conocida Del dueño O sea Totalmente Una estafa Kazuya sigue medio tonto Por la obra Y termina tropezando Con Chizuru por la calle Es más que obvio Que ahí se entera Que este fue a la obra Él le dice lo grandioso Que fue Pero Chizuru dice No ser suficiente Que le falta talento Y debe de seguir preparándose Pero Kazuya Ahí mismo al escucharla No acepta Ninguna palabra Y le dice Lo diferente que son Lo mucho que se esfuerza Cada día Para cumplir su sueño Y de que ella Si tiene mucho talento Y todo esto Hace de que ella Se vaya a casa sonrojada Cuando llega a casa Está toda deprimida Pensando en todo lo que pasó Y en lo que falló Hasta que nota que Kazuya Solicitó una nueva cita Con ella Como lo prometió Haciéndola en ese momento Llorar Ah pero esperen un segundo Hay un pequeño detalle En la tarde anterior Pues Sumi-chan Estaba superándose a sí misma En las citas de alquiler Y de regreso Llegó a ver Como el prota Le decía sus palabras A Chizuru Ya saben Lo del talento Y eso Más tarde Luego de un malentendido Con el padre de Kazuya El prota Se encuentra con Chizuru La cual Está muy agradecida Por las palabras de la otra vez Al día siguiente Tienen su cita prometida Donde hacen lo de siempre Y ahora Chizuru Actúa como realmente es Luego de la cita A pedido de Chizuru Ambos pasan el rato Y van a visitar A la abuela Sayuri En el hospital Cuando Chizuru Se fue por un rato La abuela le pregunta Al prota Sobre la obra de Chizuru Y el prota Le dice que fue grandiosa Fue lo mejor Y que ella Es muy fuerte emocionalmente Pero la abuela Se ríe Pues Chizuru En realidad No es así No es fuerte Y desde que era niña Lo notó Y ahí mismo le dice Que pase lo que pase Que cuide de Chizuru Y él dice que lo hará Chizuru y el prota Regresan a casa Pero Chizuru Olvidó sus llaves Así que por eso mismo Van a pasar la noche juntos Nah amigo Demasiado bueno Para ser cierto La verdad Pues solo usará su apartamento Para saltar al suyo Y ocurren unas cuantas cosas Y justo llega Mami-chan en acción Para buscar al prota Pero al no ver a Kazuya En casa Se va Pero no sin antes notar De que hay una cartera En el piso En la conversación que tienen El prota se entera De que Chizuru No tiene padres Y que su única familia Es su abuela Y nadie más Incluso ella dice Que su sueño Es salir en la pantalla grande Antes de que su abuela se vaya Kazuya al escuchar todo esto Admira todo lo que hace Todo lo que hace Chizuru Y le dice Que estará siempre a su lado Recursi no amigo O sea re yo Y claro Esto es demasiado obvio Solo que Chizuru Se lo toma como novia de alquiler O sea Se confundió Pero no nos olvidemos De la waifu problemática O sea Mami-chan Pues en la universidad Interrogó al prota Pues ya sabe Sobre las novias de alquiler Pero no consigue sacarle Nada de información al prota Así que va con Kibe Aunque para ser honestos El prota sigue metiéndose En problemas Sin parar Pues Ruka va de visita A la casa del prota Y por la lluvia Termina quedándose Toda la noche Y el pobre del prota Tratando de alejarse de ella Para que no pase nada raro Pero fue en vano No porque hicieran eso No tranquilo No hicieron nada Solo porque En la mañana Antes de irse Ruka Grita cosas doble sentido Y Chizuru encima Escucha accidentalmente Tras la puerta Y obviamente Malentiende todas las cosas Respecto a Kazuya Así que aprovechando Que va a llegar El cumpleaños de Chizuru El prota le pide ayuda A Azumi Para escoger su regalo Hasta que finalmente Logra escoger uno Y se lo deja en la puerta Más la explicación Sobre lo que pasó Con Ruka Al otro día Kazuya Y la Chizuru intelectual Terminan tomando Con el resto de amigos Y encima Deben de esquivar Las sospechas Como el nombre La fecha de cumpleaños El parecido Y los demás detalles Respecto a Chizuru Pero por suerte La noche pasó Sin que fueran descubiertos Y Chizuru deja descansando Al prota Embriagado en casa Ay amigo Re buena la Chizuru En otro día En el trabajo El prota le cuenta a Ruka Que su plan Fracasó Y en eso mismo Aparece Mami-chan La conversación Se vuelve muy incómoda Pues Ruka sabe Quien es Mami-chan Pero aún así No se deja Y le dice a Mami En toda su cara Que Kazuya Es su novio Entre comillas Obviamente No lo es Sabemos Y también le dice Un montón de verdades Sobre que como su ex Debe dejar de ser Tan entrometida En la vida de Kazuya Y cosas así Uf amigo La Ruka se levantó Re basada Mami se va enojada Y más confundida Encima Y de paso En el tren Se encuentra con Chizuru Que momento Más inoportuno De verdad Ahí le pregunta Si se sigue viendo Con Kazuya Pero Chizuru le dice Que no No, no obviamente No le estoy viendo No pasa nada No te preocupes Y bueno Como Mami No está llegando A nada Solo le queda Ir con la abuela Del prota La última medida El prota Tiene otra cita Con Chizuru Pero en este caso En vestimentas escolares Esto a pedidos Del prota Dios mío Al final de la cita Chizuru dice Que otro productor La está entrenando Así que puede Que deje el trabajo De alquiler pronto Pero aún así El prota Se encuentra muy feliz Por eso El cumpleaños Del prota Ha llegado Y la abuela Nagomi Le dice Que invita a Chizuru Para celebrar El de ella también Ya que Katsuya no le dijo Nada sobre el cumpleaños De ella Que ya pasó Así que celebrarán El de ambos juntos El caso es que Chizuru Dice que llegará Más tarde Porque irá a visitar A su abuela Al hospital Ah Y también le dice Feliz cumpleaños Al prota El problema Es que Ruka se entera De todo esto Y termina colándose En la reunión Eso mientras interactúa Con la familia Para caerles bien Y todo eso En especial Con la abuela Chizuru llama A la abuela Nagomi Y le explica El motivo De su tardanza Y de paso Habla solas Con Katsuya Bueno Casi habla solas Con Katsuya Pues la insensible De Ruka Interrumpe amigo Es que de verdad Desde ese momento Comencé a odiarla Ah Chizuru habló Con su abuela Sayuri Sobre el compromiso Que tenía Con la familia De Katsuya Así que De todas formas Terminó llegando A la reunión Ahí la reunión Se puso más contenta Pero por otro lado Ruka le roba Un beso Al prota Escondidas Así es El prota Quiere morirse Nagomi Le está regalando Un anillo familiar A Chizuru El prota Por el nivel Al que llegó Esta mentira Está a punto De revelar La verdad Pero justo ahí Le llaman a Chizuru Del hospital Diciendo que La abuela Colapsó La supuesta pareja Y la abuela Nagomi Van al hospital Por suerte Ya se encuentra Mejor Sayuri Pero en realidad Resulta que Su condición Es grave Eso se lo dijo Un doctor a Chizuru En ese punto Katsuya Quiere revelarle Que su relación Es una mentira Pero Chizuru Se niega No quiere hacerlo Por el bien De la abuela Luego de todo La abuela Nagomi Le entrega el anillo A Chizuru Sin importar Para que lo use Pues conoce Su estado actual En el que se encuentra Y después de eso Todos regresan A sus casas Al otro día Chizuru le dice Al prota Que Sumi Quiere tener Otra cita De práctica Con él Cuando se encuentran Ella está Con un uniforme escolar Y bueno Esto es porque La otra vez Si lo llegó a ver Y ahí mismo Fueron a ver A una atracción De delfines juntos Uf Nos dejaron Un momento Muy lindo Y divertido Entre los dos Amigo Y es que de verdad Encima Ella casi tiene Una especie De declaración Muero de ternura Ambos siguieron Con la cita Y al final De esta Y es que Sumi Le entrega a Kazuya Su regalo De cumpleaños Un gorrito Hecho a mano Ah muero de ternura Por dos Sumi se da cuenta Del estado Intranquilo del prota Y le pide Que puede contar Con ella Kazuya le cuenta Todo sobre el caso De Chizuru Sin decir Que es el caso De Chizuru Pero la pobre De Sumi No aguantó Lo triste que es Aunque ahí mismo Le dice Que sus sentimientos Si los entiende Y que estará Para él Y después De esas palabras Ambos terminan Llorando juntos Y luego Se despiden Chizuru Está haciendo Su mejor esfuerzo En el trabajo Y la actuación Para poder mostrarle Sus sueños a su abuela Pero lastimosamente No logró Conseguir el papel De nuevo Ahí mientras ve Las fotos Recuerda su vida Cuando era niña Cuando vivía Con ambos abuelos Cuando estaba Su abuelo Katsuhito Cuando era niña Es cuando descubre Que Sayuri Antes era una actriz Y una muy buena actriz Así que ahí descubrió Que también quiere serlo También tiene ese sueño Así que hacen La promesa De que el abuelo Irá a verla Cuando ella salga En una película Pero el abuelo En el camino Sufrió un accidente De tránsito Del que no pudo Sobrevivir Y sus últimas palabras A Chizuru Fueron Tu sueño Será realidad Chizuru al recordar Todo esto Se pone a llorar mucho Ya que al final No se cumplió Su promesa Y tampoco Se está cumpliendo Su sueño Pero ahí mismo Alguien le toca La puerta Y este es Katsuya Quien le muestra Una opción Para que ambos Puedan crear Su propia película Para mostrarle A la abuela Sayuri Chizuru no lo puede creer Y le pide a Katsuya Dejando de guardar Sus sentimientos Con lágrimas En los ojos Que juntos Hagan su película Para que la abuela Sayuri Pueda verla Antes de que sea Demasiado tarde Y el prota decidido Le deja en claro Que lo lograrán Hasta el final Sin importar Nada Ambos se reúnen En un restaurante Y comienzan a hablar Del tema La película Se hará Con la ayuda De una campaña De crowdfunding La cual Ayudará mucho En la recaudación De fondos Cuando se muestre Un buen proyecto Y aparte Katsuya Debe de hablar Con el representante De Chizuru Ya que recordemos Que es una actriz Y se le dice Varias cosas Que deben de tener En cuenta Para que funcione Su plan Y lo principal Es mejorar Su campaña Para que los desconocidos Den una colaboración De 10.000 yenes Cada uno Por lo menos Ya que si muestras Un plan de contramalo No te van a apoyar nada Por la noche Chizuru y Kazuya Hablan sobre esto En el balcón Pero justo La chica que vive En la habitación Del costado Le dice que se callen Esto porque Hacen mucha bulla Ocasionando Que el pobre de Kazuya No pueda volver A hablar con Chizuru En el balcón Pero la sorpresa Es que esta chica Va en la misma Universidad del prota Y es que también Es de un año menos Su nombre es Mini Yaemori Esto puede ser Bueno o malo Depende como lo veas Pero ella prometió De todas formas No decir nada Y aparte Es re amigable Y dice que lo de la noche Fue actuación Por si debe enfrentar Algún vecino problemático En la noche Sorpresivamente Chizuru va a la casa Del prota Para seguir hablando Sobre la película Y hace sus cálculos Con el precio Que saldría Todo el proyecto Y cosas para mejorar Sobre su campaña Y Chizuru le prepara Algo para cenar Al prota Ya que se estaba Re contranbriento Pero justo Cuando se estaba yendo Aparece Ruka En la puerta Quien malinterpreta Todo Y termina llorando A un costado Y en serio Gritando todo Lo de la novia De killer Y bla 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 Pero el problema Es que Yaemori Estaba en la escalera Y escuchó Todo accidentalmente Chizuru y Kazuya Le explican Todo sobre la peli A Ruka Y esta secta Solo si la dejan Ayudar Y bueno No les quedaba De otra Y aparte Hizo que el prota Diga que su comida Es mejor Que la de Chizuru Amigo en serio Pobre Chizuru Lo bueno Es que el plan Va bien Ya que el representante Aprobó la idea De Kazuya Y de la misma forma La abuela Sayuri El crowdfunding Está yendo Muy bien de inicio Y de esto Se da cuenta Kazuya y Ruka Así que lo que toca Es encontrar Un buen guion Para la hora Para esto El pobre del prota Deberá de leer Sin parar Hasta encontrar Una buena historia Y pedir los permisos En eso Mientras salía De su apartamento Es arrastrado Por Yaemori A su habitación Dejando un momento Muy Pero muy raro Oh genial Otra chica más Para el harem Nah pero no tanta Sí Ya verán por qué Aunque todo eso Fue por instinto Y Yaemori Se disculpa Ay revela Que sabe todo Sobre la novia De Killer Pero promete No decir nada Y aparte Ella es cosplayer Streamer Youtuber Si Te das cuenta Que El prota Tiene mucha suerte Katsuya le cuenta Toda la verdad Sobre su relación Con Chizuru Lo que conmueve A Yaemori Y lo admira Así que desde ahí Le empieza a llamar Maestro El productor Katsuya Logra encontrar El guion perfecto Y alguien Para que sea El director Al cual Tuvo que hacerle Varios favores Para convencerlo Yaemori Vuelve en acción Ya que ella Tiene experiencia En el crowdfunding Y le ofrece Su ayuda A Katsuya Y también Para esto Necesita que Ruka Y Chizuru Estén ahí Todos Es un problemón Al inicio Pero Yaemori Va al grano El crowdfunding Ha estado Yendo mal Por ahora Lo que deben de hacer Es mostrar los avances Del proyecto Y también ofrecer Mejores recompensas Para que todo sea Más atractivo Como por ejemplo Los objetos De la actriz Chizuru Katsuya Comenzaría Repartiendo Los volantes De publicidad Y se topa Con Zumi La cual Al ver Como se esfuerza Decide ayudarle A entregar Todos Y por otro lado Yaemori Va con Chizuru Para buscar Cosas como Recompensas Y en eso Le dice Directamente Que Katsuya Lo ama ¿Qué? Así como lo escucharon Pero Chizuru Insiste que Esto es mentira Ya que En el pasado Le había dicho Lo contrario Y es que En serio Demasiado tonto Katsuya Y cuando Yaemori Se retira Justo llega Katsuya Quien le comenta Cómo va todo Chizuru Desde abajo Pero ella Al verlo Le responde Amigo En serio Y cuando Yaemori Se retira Justo llega Katsuya Quien le comenta Cómo va todo Chizuru Pero ella Al verlo Le responde De forma cortante Y entra Rápidamente A su casa Dejando al pobre Con una duda Existencial Toda la madrugada Pensando En qué Hizo mal En la mañana Siguiente Se topa con Yaemori Y le cuenta Todo lo que pasó Y esta hace Como Si no supiera Nada Yo no hice nada Ni siquiera Sabe fingir Así que cuando Es descubierta Le cuenta Lo que pasó Al prota Sobre que la ama Y eso Dejando en pánico Extremo Al pobre Del prota Luego de caerse Varias veces Chizuru Les habla Por teléfono Para que se encuentren Lo bueno Es que no está Molesta Ni nada Chizuru Le dice Que su compañero Actor Umikun Le ayudará Para promocionar Su campaña Con sus 230 mil Seguidores Pero a cambio Deberá salir Con él El último día Del crowdfunding Que es el 28 de julio A ver una obra El prota Está totalmente En desacuerdo Pero Yaemori Se encarga De que este No diga nada Y que Chizuru Salga con Umikun Tranquilamente ese día Para ganar la publicidad Les juro Que amo La amistad Entre Kazuya Y Yaemori No sé por qué De verdad Creo que es cosa mía Chizuru tiene su cita El 28 de julio Con Umikun Mientras lo demás Sigue repartiendo Los volantes Y en una de esas Le pregunta sobre Su relación con Kazuya Y también le dice Que está soltero O sea como Tipo este Oye estoy soltero ¿Quieres ser mi novia? Poniendo re incómoda A Chizuru Hasta el punto De que le pregunta Si es que está enamorada De Kazuya Ya que Chizuru Le estaba re ignorando Le pregunta Si es que lo ama Ella se queda sin palabras Y le responde Que no lo ama Pero tampoco Puede decir Que no lo ama O sea ni siquiera sabe Que pensar sobre eso O sea como No sabe si lo ama O si no lo ama Luego de eso Fue con Kazuya Además para seguir Repartiendo los volantes Y finalmente El crowdfunding Fue totalmente Un éxito Y pudieron recaudar Todos los fondos necesarios Ahora que comenzaron Las vacaciones Toca grabar Con todo el equipo Y eso es lo que hacen Luego de tener listos Los escenarios Y personajes Cada uno cumpliendo Con su papel Y encima Re gracioso Cuando Kazuya Cayó al río Para avientar A un bicho Que hacía ruido En medio del rodaje En otro día Kazuya al ver a Chizuru Como es tan talentosa Se siente menos que ella Como si fueran caminos distintos Pero Chizuru le dice Que es un tonto Por pensar en eso Y que nunca se arrepentió De conocerlo Los días de las vacaciones Pasaron al igual que el rodaje Y solo falta Una escena por grabar Escena en la cual Estarán solo Chizuru y Kazuya En un viaje Para la escena Del cielo lleno de estrellas Kazuya se lo cuenta A Yaemori Y ella dice Que organizará todo Y le avisará a Ruka Pero todo fue una mentira Pues Yaemori Hizo una trampa Para que solo el prota Y Chizuru Vayan al viaje El ambiente es algo Incómodo al principio Pero tratan de estar tranquilos Después de llegar al hotel Van al lugar En donde grabarán Por la noche Pero Chizuru interrumpe Ya que tiene algo que decir Y eso es que estaba muy feliz Esa vez que le propuso Hacer su película Ya que podrá ser Que su abuela la vea Y no pase lo mismo Que pasó con su abuelo Entonces ahí mismo Comienzan a grabar Y Kazuya No va a parar De apoyarla en todo Pasan una noche Algo incómoda Pero finalmente regresan A casa Aunque el prota No se salvó De la salida Por el cumpleaños De Ruka Donde fue lindo Y a la vez Tormentoso Para el prota Chizuru va a visitar A su abuela Y ahí se topa con Sumi Y le cuenta Que el rodaje Fue un total éxito Y ella se alegra Luego de presentarla A la abuela Se va Chizuru le dice Que la película Será proyectada El 20 de septiembre Y la abuela Le dice Que la verá Sin falta Y la abuela También nota Lo alegre Que se ve Chizuru Cuando habla De Kazuya Y por cierto Tremenda sorpresa Que se llevó Yaemori Ya que su plan Para que el Virgo Deje de ser Virgo No funcionó Llega el día Del estreno De la película Y la abuela Sayuri Está esperando Mientras Chizuru Va al baño La abuela Habla con Kazuya Sobre todo Lo que hizo Él por ella Y como la cambió Y por su parte Él dice Que la seguirá Apoyando Porque ella Significa mucho Para él La abuela Vuelve a hablar Con su nieta Y le pregunta Si sus sueños No son una carga Que no Que ella está Siendo feliz Y que está Logrando todas Sus metas Chizuru estaba Esperando a Kazuya Y ambos regresan Pero al volver Se dan cuenta Que la abuela Sayuri Se ha desmayado Luego de llevarla Al hospital El doctor Dice que no Pasará esa noche Y no pudo ver La película Kazuya le pregunta A Chizuru Si realmente Quiere que la abuela Sayuri No se entere De la verdad Sobre que no son Novios Y eso Pero ella No quiere hacer Que se vaya Con eso en mente Sería demasiado triste Chizuru habla Mientras la abuela Dormida La escucha Mientras poco a poco Empieza a llorar Por fallar Con la película Pero Kazuya Entra Y con un proyector Pone la película Enfrente de la abuela Y se va Chizuru con lágrimas En los ojos Le dice a la abuela Que la película Está enfrente de ella Y la abuela Abre un poco los ojos Y logra verla un rato Cuando acaba la peli La abuela sigue Sin reaccionar Y Chizuru ya no sabe Si decirle sobre la verdad De su relación Con Kazuya O no Empezando a llorar mucho Pero la abuela Sayuri Ahí mismo le dice Que lo que su nieta decida Lo aceptará Si le dice la verdad O si le dice la mentira También le dice Que cada minuto De la película Fue hermosa Y que le agradezca A Kazuya De su parte Y también Que la ama mucho Luego de eso La abuela Sayuri Ya no despertó Kazuya junto a la abuela Nagomi Fueron al funeral Luego de ese día Kazuya ya no sabe Que hacer por Chizuru Así que le pide Ayuazumi Ella al enterarse De todo sobre la abuela Se pone muy triste Pero se lleva a Kazuya A salir a un lugar Tranquilo en la playa Todo esto Para que Kazuya Se olvide por un momento De lo que le hace sufrir Y le dice Que Kazuya Le hace sentir Muy feliz a ella Tanto Ruka Como Yaemori Se enteran sobre la abuela Y sí que es una verdadera pena Así que después de todo eso Kazuya ya tiene en claro Lo que tiene que hacer Salir con Chizuru A pasar un buen rato Para que por un momento Ella se olvide De todos sus problemas Y eso Es lo que va a hacer Tener la mejor cita De la historia Con Chizuru El 24 de septiembre Es el gran día Donde el prota Se hizo un gran gasto Ya que por la ocasión Rentara más de 10 horas A Mizuhara Pero para él Vale completamente la pena Para poder hacerla sentir mejor Mientras andaba pensando Embobado Sobre cómo saludarla O algo así Ella misma Le toma la mano Por sorpresa Con su personalidad Agradable De novia de alquiler Así que hablan de los detalles Sobre la cita Y lo importante El pago de 67 mil yenes Ambos pasan por una tienda Donde ven prendas Que podrían ser por regalo Aunque el prota Como de costumbre No puede evitar Estar nervioso Demasiado Más aún Cuando Mizuhara Se prueba la ropa nueva El prota No puede evitar Estar en modo tímido Pero Mizuhara Le dice que en este momento Son novios Por lo que no debe De ponerse así Al rato Dan el siguiente paso De la cita Que es tomarse de la mano Como una pareja Normal Llama la atención De la gente Pero Kazuya No puede desviarse De la cita planificada Lo siguiente Que tenía en secreto El prota Es llevarla A ver una película Tarda en escogerla Según los gustos De Mizuhara Pero bueno Pasan el rato Y eso Kazuya andaba Muy preocupado Por si la peli No era una gran cosa Para ella Pero todo lo contrario Le encantó Y Kazuya Sin darse cuenta Está logrando su cometido Logró hacer Que Mizuhara Pueda divertirse Siguen con la cita Y ahora van a comer Mientras esperan Mizuhara empieza A sospechar Sobre qué trama El prota Y le dice Que si es por el tema De su abuela Que ni se preocupe Aún así Kazuya lo niega Aprovechando Ella le agradece Por lo del proyector Y él le pregunta Si es que la abuela Pudo ver la película En esa vez En el hospital Ella le cuenta Cómo fue que pasó Sus últimos momentos Lo que hace al prota Sentirse agradecido Por que funcionara Luego Mizuhara Agrega que Él ya no debe De hacer más por ella Que ya hizo mucho Con lo de la película Pero Kazuya dice Que se vaya con él Puede que piense Que solo queda un lugar Y ya Pero no Pues el plan de la cita Recién está comenzando Pasan por varios sitios De juegos Y entretenimiento Donde la pasan genial Lo siguiente Es la cena Donde el prota Todo motivado Lleva a Mizuhara Aunque ella en el camino No puede evitar Recordar a su abuelita Cenan juntos Y se retiran Kazuya siente Que pudo hacerlo Pudo a menos Que por ese día Olvidara sus preocupaciones Y se divirtiera Falta una sola cosa En el plan de la cita Y era prender Sus chispitas De fuegos artificiales Cuando Kazuya Va por un poco de agua Mizuhara no puede evitar Recordar sus días Con la abuela Y el abuelo Teniendo cada recuerdo Que demuestran a la luz Su lado más frágil Kazuya al llegar Se da cuenta De que ella está Media rara Se da cuenta De que oculta algo Como varias veces Lo estuvo haciendo En este último tiempo Kazuya se pone a pensar Sobre qué hacer Pues lo único que quiere Es ayudarla Mientras Mizuhara le dice Que el plan fue fantástico Y que eso le encantaría A su futura novia ideal Él le interrumpe Diciendo que su novia ideal Es hermosa Elegante Dulce Y que de vez en cuando Ella llora un poco Describiendo indirectamente A Mizuhara Siendo más exactos A Mizuhara En este momento Que normalmente Se ve fuerte Sin mostrarse triste Que siempre avanza Y sonríe Sin importar Qué tan mal Esté por dentro Que a pesar De estar realmente triste Aunque sea un poco Llora Mizuhara se vio reflejada En base a esas palabras Y empieza A recordar a su abuela Esto fue tanto Que no pudo aguantar Las lágrimas Que cargaba sola Todo ese tiempo Y empieza a llorar Se apoya en Kazuya Mientras suelta Todas las lágrimas Que llevaba dentro Recordando a su abuelita Que falleció Hace poco Recordando a su abuelito Que siempre lo apoyó Recordó todo aquello Que quería Y lo perdió Esa misma noche Kazuya sintió Por primera vez Tanto El dolor De otra persona Al día siguiente Recuerda cada cosa Que pasó En la noche anterior Cuando de la nada Aparece Mini Yaemori Ella luego de escuchar La historia De la cita Que tuvieron Le dice a Kazuya Que la invite a salir Pero o sea Una cita normal Sin dinero Sin nada más El prota No sabe cómo reaccionar Pero ella suelta Una verdad El lazo entre ellos dos Es mucho más Que un simple cliente Y una novia de alquiler Es algo que iba Más allá Pero Kazuya Logra escapar Yaemori Por no querer Dar ese gran paso Igual ella se da cuenta De que tanto Kazuya Como Mizuhara Están muy raros Desde ese día Cuando el prota Regresa Conversa con Mizuhara Al encontrarla Pero parece como si Ignorara todo Lo que pasó La noche anterior O al menos Eso cree Kazuya Lo que le deja Con muchas dudas Pero por el lado De Mizuhara Ella recuerda Y aprecia Todo lo ocurrido En esa noche Lo aliviada Que se sintió Después de llorar Días después Se da el estreno De la película De Mizuhara La cual es un gran éxito Y la pareja De alquiler Se vuelven a encontrar Y ahí Mizuhara Le dice que seguirá Trabajando En su sueño Para ser una actriz Pero por otro lado Vemos como Kibe se encuentra Con la abuela Nagomi Pero con ellos Está Mamichan Donde damos inicio Con el nuevo arco Continuamos con la historia Y Kazuya Está en el regreso A clases De su universidad Se encuentra Curry Con un bronceado Por ir a la playa Mientras hablaban Aparece Yaemori De la nada Quien al parecer Ya era amiga De Curry Ya luego de esto El prota Se da cuenta De todas las cosas Que habrán pasado En el mundo Mientras él Andaba centrado En la película Más tarde Se reencuentra Con Ruka Vestida de Might Y le encuentra Lo reciente Siendo más exactos El motivo Del adelanto Del sueldo Pues el motivo Era la cita Que le pidió A Mizuhara Pero claro Como supuestamente Todo parece andar En orden Ruka decide Parar su tregua Con esto De las citas Alquiler Para continuar Con su obsesión Hacia Kazuya Y es que Va directo al grano De una le pide Un viaje juntos Como por ejemplo Las aguas termales Y bueno Ahí terminan yendo Y aprovecha Que estaban cerca También Ruka Muestra su nevo yukata Y pasa su tiempo De calidad Nada que ver Cuando el prota Está en casa Recibe un mensaje Que lo deja impactado Y es Mizuhara Preguntándole Si es que está libre El fin de semana Luego de pensar Y pensar Termina diciendo Que está libre Cualquier día Cualquier hora Ella le invita a almorzar A las 11 del sábado Así que Llegado el día Se encuentran Y van de camino Ambos piden un café Y Kazuya Se destroza la mente Pensando el motivo De la cita Mizuhara lanza Una pregunta Directamente Pero luego Nada Kazuya se sorprende Por el tremendo hielo En la conversación Pero ahí mismo Mizuhara le entrega Un dinero El cual es una parte Por lo que le ayudó Y nos referimos A la cita Ya que dice Que no fue muy profesional De su parte Supongo que se refiere A ponerse a llorar Y todo eso Pero Kazuya se exalta Diciendo que está equivocada De que por esa cita Se siente feliz De que aunque ella Aunque haya estado mal Le haya podido ayudar Mizuhara escuchar esto Reconoce ser un poco débil Terminan el café Y ella está por irse Pero el prota La invita a almorzar Rápidamente Se lo piensa un rato Pero termina aceptando Primero ven sobre El lugar que quieren ir a comer Al llegar comienzan pidiendo Sus órdenes Y agregar que Mizuhara Bebió un poco Aunque una hora después Nos damos cuenta De otra realidad Mizuhara está algo ebria Y Kazuya está como que Algo nervioso Por no saber cómo tratarla Lo que sí sabemos Es cómo le encanta Al prota Todo lo que tenga que ver Con los peces La misma Mizuhara No puede evitar reírse De esto Aunque el prota Sepa que se está riendo De él le encanta Es feliz Ahí mientras el prota Sigue encasillado En su imaginación Haciendo uno que otro Pedido más Mizuhara en el estado Que está Le pregunta Si le gusta Sí, sí Oíste bien Le preguntó Si él está enamorado De ella El prota demora En procesar Unos segundos Esto Y al darse cuenta De tremenda pregunta Se pone muy nervioso Tanto que se olvida De cómo hablar Está casi acorralado Hasta que Mizuhara Menciona lo que le dijo Yaemori Aquel día Lo cual podría dar Más sentido A esta pregunta Mizuhara se lo pregunta Nuevamente Ya que la última vez El prota Tontamente le dijo Que no Pero ahora Que Kazuya Tiene sus emociones Casi claras Es el momento Perfecto Para decírselo Si tan solo Eso hubiera pasado Si tan solo El prota Hubiera respondido Pues sí chicos Son interrumpidos Y Mizuhara Le pide que olvide Esa pregunta Se nos fue Una gran oportunidad En el camino Kazuya pregunta Si es que le llegó A contar la verdad A la abuela Sayuri Mizuhara le cuenta Que no Ya que no importaba Antes de irse Agrega que sería Lo peor Si es que la abuela Nagomi Se llegara a enterar De la mentira De que serían vistos Con desprecio Pero el prota Le dice que no permitiría eso Que la protegería Luego de esto Mizuhara sube a su departamento Pero después de que Kazuya no le respondiera La pregunta Parece que asumió Que solo Es una novia de alquiler Y que le llegara Su novia ideal Algún día Pero en la mente De Kazuya Hay otra idea Kazuya afirma Que su novia perfecta Es Mizuhara Y que por un largo tiempo Estuve enamorado de Así es Lo hicieron de nuevo El prota Fue interrumpido En medio diálogo Por Kibe Y los demás Además parece que Mizuhara ya estaba Dentro de casa Dentro de casa Pensando lo poco Que llegó a escuchar De Kazuya Kazuya se fue a beber Junto a sus amigos Donde empieza a hacerse ideas En su cabeza De que hubiera pasado Si Mizuhara Le escuchaba Obviamente Hablando desde su perspectiva De alguna u otra forma Se siente agradecido Con Kibe Y este aprovecha Para contarle De que se encontró Con la abuela Nagomi Y bueno También Mami-chan El motivo Es porque la abuela Quería aumentar El número de consejeros Y terminó Elegiendo a Mami El prota Entra en tremendo pánico Pues no se esperaba Que su ex La cual tiene mucha información Ya sea en físico O en twitter Terminaría relacionándose Con su abuela Y eso que él Antes quería presentársela Pero bueno No ocurrió Kibe le comenta Más detalles de la juntada Y describe Como Mami Hace bien su trabajo Kazuya regresa a casa Y al día siguiente Intenta contactar Con su abuela Pero no recibe respuesta Pero por obra Del destino En la universidad Se tropieza Con Mami-chan Sorpresivamente Kazuya se pone Re contra nervioso Pero aún así Logra preguntarle Sobre lo que le contó Kibe Mami confirma el hecho Y le pide disculpas Por preocuparlo O algo así Se tiran una broma Y Kazuya mantiene Su comportamiento De Kazuya Pero Mami-chan Como hemos estado viendo Solamente actuaba Ante él Se le nota Hasta en la mirada Cuando revisa su celular Kazuya considera Que ya no debe De preocuparse Luego de confirmar De que nada Anda mal En el camino Se topa con Mizugara En su rol de estudiante Con sus amigas Pero ella se comporta En un modo fría Y terminan yéndose Bueno es normal Pues Mizugara Cada vez que lo ve Recuerda las palabras Que llegó a escuchar De Kazuya Más adelante Kazuya logra Hablar con su abuela Y al salir un rato De su apartamento Se encuentra con Mizugara El motivo Es para preguntarle Si es que está libre El 25 de octubre Pues ambos fueron invitados A una fiesta Organizada por Umi Para celebrar El éxito de la película Kazuya acepta Y ambos se reúnen Esa noche El prota obviamente No se siente familiarizado Con su entorno Y empieza A ponerse nervioso Pero justo a tiempo Aparece Mizugara Con su vestido elegante Listo para dirigirse A la fiesta Ambos ingresan Y Kazuya no puede evitar Sentirse incómodo Al estar en ese ambiente Tan diferente Mientras andaban Aparece Umikun Eso no es todo Pues un hombre llamado Yudai Se lleva a Mizugara Rápidamente Para algo importante Y efectivamente Esto es algo malo Para Kazuya Ya que se quedó Totalmente solo En medio de la fiesta Luego de ese momentito Que para el prota Fue una eternidad Mizugara volvió Le pide disculpas Ya que fue llevada A saludar a los demás invitados Dicen no querer Dejarlo solo Ya que ella fue La que lo invitó Más tarde Kazuya regresa del baño Y se encuentra con Umi Hablando con Mizugara Y no solo eso Pues agrega Querer hablar con él A solas Kazuya presencia La cantidad tremenda De seguidores Que tiene Umi Se toma una fotito Y Umi va al grano Le pregunta Lo que piensa Sobre la frase Que le dijo Mizugara Hace tiempo No lo amo Pero tampoco puedo decir Que lo amo Kazuya está recontraperdido Y le responde Que eso significaría Que lo ama Umi concuerda con él Se agregan el like Y se despiden Ahí Kazuya se vuelve a encontrar Con Mizugara Y de la forma Menos discreta posible Le cuenta Lo que le preguntó Umi Mizugara se queda En silencio Pues fue ella La que se lo dijo En un inicio Y queda totalmente Sonrojada también Más tarde Mizugara empieza Pasa a lucir un poco De caída Después hablar con Umi ¿Motivo? Aún no lo sabemos Ambos salen de la fiesta Y descansan un rato Kazuya aprovecha En preguntarle Si a ella le interesa La idea de tener una pareja Ella responde Que no necesariamente Pero podría estar bien Aunque no se sentiría cómoda Si mantiene una relación Mientras lleva su trabajo En novia alquiler Después de esa noche Kazuya está Completamente decidido Así que va Hacia Ruka Y le implora Que termine con él Así es Se pone hasta de rodillas Ruka se lo esperaba Pero sin importar Cuanto se lo pidiera Kazuya Ella no permitiría Dejarla Así es chicos Ese tipo de relaciones Son de las que debes Escapar rápidamente ¿Pero qué voy a saber yo? En conclusión Ruka se niega Pero poco después Se da cuenta De que Kazuya Guarda unas intenciones Diferentes con Mizugara Se mantiene tan alerta Que se lo deja En la puerta de su casa Pero sin importar eso Kazuya sabe muy bien Lo que quiere Y es convertir la mentira En una realidad Está decidido De que se le quiere Declarar a Mizugara Pero la cohesión es ¿Cuánto tardará En hacerlo? Pues parece que será Un camino oscuro Y largo Si cuando Mizugara Se dio cuenta De que Kazuya Iba a decirle algo Entró rápido a su casa Muy nerviosa O cansada Al día siguiente Nos enteramos De una mala noticia Por parte de Mizugara Pues le comenta El prota De que Mami-chan Ya sabe sobre toda La mentira De que aún Se siguen viendo Hasta ahora Con eso en mente Kazuya debe de pensar En alguna solución rápida Pues ya hasta tiene Un contador Para convertir esa mentira En verdad Pero incluso siente Que eso sería Algo muy inusual Si 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 Pero una cosa ¿Creen que las cosas Puedan ponerse Más complicadas? Pues si Mizugara se vuelve a topar Con Mami-chan Básicamente Mami se quedó Con muchas dudas Acerca de Mizugara Y su acercamiento Con Kazuya Sobre lo que hicieron Con la película Y le menciona Que cuide su imagen Profesional Por lo que es Una novia de alquiler Pero Mizugara Sabe perfectamente Lo que hace Pero la paciencia De Mami-chan Empieza a disminuir No entiende Lo que hicieron Siendo como actriz Y productor También aprovecha En preguntarle Sobre por qué Su bolsa estaba En el apartamento De Kazuya Aquella vez Pero esta logra Justificar y evadir Las siguientes preguntas La Mami se pone En modo pasiva Diciendo que solo pensaba En por qué estaba Tan apegada A Kazuya Mintiendo a la familia Amigos Y a la escuela Pero imagínense esto Termina relacionando Todo esto De Kazuya Con una experiencia Similar que tuvo ella Cuando estaba saliendo Con él Una experiencia Donde Kazuya Se comportaba Como un acosador Mami-chan Está convencida De que Mizugara Está pasando Por una experiencia Similar Tal vez relacionado Con la película Y sintiéndose Obligada A seguir con él Sin importar Del miedo O la locura Que pueda transmitir Que fue atrapada Por alguien molesto De quien no puede librarse Mami-chan Siente todo eso Y le dice a Mizugara Que no hay necesidad De que esté sometida Que juntas Pueden terminar con esto Que puede salvarla De Kazuya Después de la charla Mizugara Al encontrarse Con Kazuya Se comporta cortante Y ni le dirige La mirada Bueno El motivo Es que ya estaba Pensativa Luego de todo Lo que Mami-chan Le dijo Enlazando las ideas También con las palabras Que le dijo Kibe Por ejemplo Mientras que Kazuya Sigue lidiando Con la tóxica De Ruka Y es que esto Va a estar recontra difícil Ruka vino toda preparada Para quedarse con Kazuya Unas cuantas noches Esta sigue intentando Convencer al prota De que Mizugara No puede ser nada más Que una novia de alquiler Y que dejen de intentar Declarársele Que porque están juntos En una relación Entre varias comillas E incluso le roba un beso Y creen que esto Podría ser peor Pues lo siguiente que pasa Es que tocan a la puerta Y para la pésima suerte De el prota Es Mizugara Y los ve a ambos Ah no no Esperen un segundo No es solo Mizugara Es Mizugara Y la abuela Nagomi Recuerdo Recuerdo perfectamente Mi reacción Al leer este capítulo Pero lo más raro Es que a pesar De toda esta situación Tan sospechosa La abuela No pensara nada Sobre esto Bueno Si se cuestiona un poquito Pero con la arreglada De Mizugara Se comió el cuento completo Bueno Lleno al grano La abuela Nagomi Les quiere hablar Sobre una propuesta A los tres Y la propuesta es Ir a los balnearios Hawaianos de Fukushima Hogar del verano eterno Un viaje de tres días Y dos noches Un lugar que suelen ir La familia Kinoshita Cada dos años Invitó a Ruka Quien aceptó al instante Y también invitó a Mizugara De hecho Esto es más por ella Para que pueda liberar su mente Kazuya se da cuenta De que tomar este viaje Bajo los lineamientos De no vida alquiler Sería pasar la raya Pero por culpa de Ruka La abuela Entendió como que Definitivamente Mizugara También podría ir Ella estaba por detenerla Y explicar de que no podría Pero al recordar Esos momentos En el que Kazuya y Ruka Pasaban juntas Algo cambió en su idea Y terminó aceptando Ir al viaje ¿Qué será? ¿Celos? Después de la charla La abuela se va Y lo mismo harán Ruka y Mizugara Pero Ruka la detiene Ya que está enojada Por no rechazar la propuesta Ya que Kazuya Solo es un cliente Mizugara dice Que fue por la abuela Pero Ruka de la nada Lanza el sobre de un gorrito usado Diciéndole que ya lo hizo con Kazuya Cuando Ruka se va Mizugara se queda pensativa Toda la noche por esto Sobre si esto es verdad O no Si Ruka solo intentaba engañarla O si esto es lo mejor para Kazuya O sea Que ya se consigue una novia linda Y eso Ya prácticamente Hasta evita conversar con él Por lo confundida que se encuentra Y el pajín se queda mortificado Sin saber Que fue lo que hizo Pero algo si sabe Que en este viaje Se debe de confesar Si o si Pasó el tiempo Y el día del viaje llegó Mizugara, Ruka, Kazuya Y su familia Ya están reunidos Para iniciar con el viaje Pero no sin antes saber De que Kiba y Kuri También irán Con Kuri pasa algo curioso Ya que recordemos De que Ruka fue su novia De alquiler hace tiempo Y la situación Fue un tanto incómoda Todos suben al tren Y Mizugara le dice Que necesita ver A la abuela Nagomi Para devolverle El anillo que le entregó De que no puede aceptar este regalo Kazuya con el asunto De la futura declaración La mentira Y lo que acaba de decir Mizugara Su cabeza anda Muy atormentada Pero Mizugara le dice Que podrán salir de esto juntos Llegan a la estación Y parten al lugar del hospedaje Kazuya y Mizugara Fueron aparte En un auto principal Donde ella le comenta Lo hermoso que debe de ser Sentirse poder viajar Con toda su familia Ya que en su caso No es posible Ellos llegan al destino Un poco antes Y Kazuya aprovecha Para pedirle Que conserve Un poquito más de tiempo El anillo Al menos en el viaje Para que la situación No se torne Un poco incómoda Con la abuela Todos se reencuentran Y entran al lugar Para ver sus habitaciones Pero aquí nos damos Con esta enorme sorpresa Mami-chan Estará En las vacaciones Todo esto Ya estuvo coordinado Con la abuela Nagomi Ya que Mami-chan Iba a estar Por esos lugares Obviamente Todos están muy impactados Y más que todo Kazuya y Mizugara Ya que esto Es un gran obstáculo Para su viaje Kazuya al hablar Sobre esto Con la abuela Se entera De que Mami Le contó Muchas cosas Sobre Mizugara Que ella no sabía Todo menos La palabra Novia de alquiler Lo que significa Que Mami Aún así Podría contarlo Cuando quiera Y que el cronómetro Para que el prota Se pueda confesar Ha comenzado Ya que esta acción Está ligada A la revelación De la verdad Todos separaron Sus caminos Por un momento Como Kuri Que pidió un momento Para hablar a solas Con Ruka Para comenzar La conversación Entre Kuri Y Ruka Fue demasiado corta Solo le preguntó Si ella y Mizugara Eran amigas Le dijo que sí Y de esa forma Adiós Ya luego de eso Cada uno deja sus cosas En sus habitaciones Que son individuales Menos en el caso De Kazuya Y Mizugara Que es una habitación Para dos Algo que mencionar Es que Kazuya Tomó las llaves De la habitación Rápidamente Solo para una cosa Y es para declararse A Mizugara De una vez Y lo intenta Apenas entrar Y estar en un espacio Solo Lo está por hacer Pero Mizugara Al leer el ambiente Le dice que debe De ir al baño Amigo A mi me hacen eso Y no la vuelvo a ver En mi vida En el caso de Kazuya Bueno Siguió atormentándose Toda la cabeza Pero en el caso De Mizugara Bueno La chica se puso Muy nerviosa Ya que se dio cuenta Perfectamente De que el prota Se le iba a declarar Solo que siente Que este no es el momento Por todas las cosas Que están pasando ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es justo O es injusto? Al instante aparece Ruka E invito al prota Para ir a la piscina Al salir se topa con Kibe Quien le comenta Que se enteró Sobre el caso Del fallecimiento De la abuela Mizugara Ah, sí Y de la nada Aparece Kuri Y ya cuando los tres Están juntos Ven a Ruka Y a Mizugara Que aparecen en ropa De baño Y es que estos chicos Ni siquiera pueden Controlar sus miradas Luego de eso Empiezan a jugar En la piscina Mientras los chicos Sutilmente Se encargan de Bueno Luego van a los toboganes Donde se usan Los flotadores dobles Donde Kazuya Estaba enloqueciendo Aunque al menos La pasa bien En ese pequeño momento De felicidad Mizugara recuerda Las palabras Que le dijo Mami Sobre que Kazuya Es un acosador Y lo que continuó De esa conversación De cierta forma Como que siente Que las cosas No cuadran del todo Ah, pero ahora Que su mente Regresa a la normalidad Se da cuenta De que el tobogán Hizo que parte De su ropa de baño Se saliera Entra en pánico Y no había nadie Que le pudiera ayudar Nadie más Que Kazuya Quien seguía aturdido Por el juego Tardó un poco En darse cuenta Así que se tranquiliza Un poco Y le ayuda A ponérselo Mientras salen De la piscina Momento random Mizugara le pregunta Sobre que opina De su traje de baño A Kazuya Y este como todo Buen pajero Le dice todo tipo De calificativo De perfección A más no poder Al menos Mizugara Le dio risa Y no cringe Siguen caminando Y como que Mizugara Tiene curiosidad De que si ocurrió Algo entre él Y Ruka Aunque la pregunta Se detiene Cuando ven a Mami Y a la abuela Nagomi conversando Ya que esto Para ambos Significa peligro Mizugara las interrumpe Rápidamente Y al menos Se quedan con calma Al saber que Solo estaban Viendo fotografías Pero eso No significa De que Mami Tenga el guion De su lado Y Kazuya Sabe esto muy bien Y por eso mismo Mientras todos jugaban En la piscina Se lleva a Mami A solas Para conversar Bueno Más que conversar Fue para quedar Como un pajín Sin remedio Sin que da asco Y patético Lo siento Tenía que desahogarme Ya que se disculpa Por ocultarle Sobre que se sigue Viendo con mi Sohara Amigo Tú no tienes Que explicarle nada Es solo tu ex Ella ya no es Nadie Para ti Aunque tal vez Lo hace Porque ella Tiene información Importante Bueno Dudo que sea Solo por eso Mami lo calma Y le dice Que toda una chica Promedio de estilo Piedra sin personalidad Que a todos Dentro de los animes Diría Quiero que seas feliz Y esto sabemos Que es ironía Ya que Mami Chan Por dentro Se estaba muriendo De risa Ruka En casi todo el viaje Se pasó Divirtiéndose Olvidándose Su papel De vigilar A la pareja Protagonista Pero justo Cuando ve A Kazuya Lo llama Y aprovecha Para abrazarlo En la piscina A solas El prota Se vuelve loco Y más cuando Kuri y Kibe Estaban muy cerca Bueno Logra calmarla Y eso Aunque ella En su cabeza Sigue pensando Sobre todo esto Que está pasando Con su latido De corazón Ya que mientras Se divertía Sus latidos Aumentaban Pero cree Que esto solo Se debe Porque estaba Con Kazuya Demostrando De esta forma Su obsesión Mientras ella Estaba sola Aparece Como un tiburón Mami-chan Ella ya sabe De que Ruka Es la novia Entre comillas Y va directo Al grano Le dice Que incluso Podría hacer Que Kazuya Sea solo De ella Y de nadie Más De una sola Forma Mami le muestra Una perspectiva De todo el viaje Su amado Y la novia De alquiler Los amigos De la universidad Y su familia Sobre que su amado Puede tener Sentimientos románticos Reales Por la novia De alquiler Y que terminaría Confesándose Y la pregunta Es ¿Cómo te haría Sentir eso? Mami Como siempre Se hace la santa Lleva del tema Pero Ruka Se muestra Interesada En saber Lo que Mami-chan Trama Sobre si piensa Contarle la verdad A la abuela Nagomi Y Mami Se va dejándole Con la incógnita Sobre lo que haría Si lo llega A contar Luego de terminar De jugar En la piscina Ruka y Mizuhara Se quedan conversando Mizuhara le muestra Aquel sobre Que Ruka Le entregó Aquella vez Que se supone Que es de su primera vez Entre comillas Comienzan a hablar De sus temas Y Kazuya Aparece de repente Y lo primero que ve Es el sobre Con ellas dos En su mente pasa de todo Lee el ambiente Y se da cuenta De lo que hizo Ruka Y trata de dejárselo En claro a Mizuhara Pero Ruka Lo detiene Afirmando nuevamente Lo de su primera vez Mizuhara se cansa De tanta discusión Y se va diciendo Que no le da importancia A eso Kazuya se quedó Algo decaído Pero más tarde Mizuhara va hacia él Y sutilmente le pregunta Si aquella vez Lo hicieron Kazuya al verla Lo niega Moviendo su cabeza De un lado a otro Como Mizuhara Ya obtuvo su respuesta Va con el resto Para la hora de comer Luego de eso Todos van a ver Un espectáculo Donde Mizuhara Recuerda los momentos Que pasó con sus abuelos Momentos Que si los sigue recordando Puede llegar a sentirse mal Pues ya no tiene A su abuelo Ni a su abuela consigo Pero ella decide Seguir y sonreír Con el resto Todos van a los baños Para relajarse Kazuya con sus amigos Y su padre Y Mizuhara con la abuela Y el resto de chicas La abuela le habla Sobre su abuela A Mizuhara Más bien Le pregunta Si Katsuya estuvo Para ella Mizuhara afirma esto Como ya vimos anteriormente Ahí Nagomi agrega Que puede contar Con todos Para lo que necesite Puede confiar En ella En los padres Como si fueran Su propia familia De que no los perdió A ellos Más tarde Al salir de los baños Ruka como las vio Decide ir a hablar A solas con la abuela Y le pregunta Indirectamente De que pasaría Si Mizuhara Le estuviera mintiendo La abuela Obvio No se hace un ejemplo Exacto De la situación real Pero comenta De que más allá De ser la pareja De su nieto Que la quiere Que aunque si un día Se separan Y ella hace su vida Se sentiría feliz Con ella En la hora de dormir Katsuya no se siente cómodo Y decide salir A beber algo Mizuhara se da cuenta Y va con él Al encontrar Se conversan un poco Y el prota aprovecha Para disculparse Por amarrarla A este viaje Pero ella lo calma Sintiéndose Incluso agradecida Por invitarla Se queda un enorme silencio El prota confusamente Se cuestiona Si es el momento Para declararse Pero tranquilos Que ahí llega la madre Y Katsuya se va a dormir Mizuhara se queda un rato Más para conversar Con ella Hablan sobre todo O como también Sobre el anillo De lo que fue Su boda de la madre Hace años en Hawái Boda la cual Organizó la abuela Porque es algo especial Para ella Y relaciona esto Sobre por qué Decidió también Llevarla a ella En este viaje Porque la considera Especial Y que si algo pasa Que si desea huir De esa presión Que hable con ella Porque así como Su hijo es su tesoro Ella también lo es Ambas regresan Pero lo que no sabían Es que Mami-chan Estaba escuchándolas A escondidas Dándose cuenta De que Mizuhara Continuará mintiendo Mientras tanto Kazuya se había quedado Dormido Y se da con la sorpresa De que Ruka Estaba a su costado Y conociendo La mala suerte Del prota Mizuhara Entra a la habitación Y los ve Y todo se vuelve Más complicado Cuando Ruka Despierta Mizuhara había ido Para comentar Desde que el desayuno Sería pronto Así que una vez Reunidos Kazuya no deja De decirse a sí mismo Que se le debe De confesar De una vez A Mizuhara Y la verdad Ya no sé Cuántas veces Lleva diciendo eso Pero bueno Supongamos que ahora Sí lo hará Después de mucha charla Mizuhara va un rato Al baño Y Mami-chan Al verla Decide seguirla Para preguntarle Sobre lo que escuchó La otra vez Si de verdad Se va a casar Con Kazuya Mizuhara intenta negarlo Pero no puede hacer mucho Cuando Mami ya sabe Que tocaron el tema Del anillo La otra vez Con la conversación De la madre Mami-chan No comprende esto Pues sigue insistiendo De que se está influenciando Por Kazuya Y que debe dejar De actuar así Sí, claro Mami muestra Su lado falsamente sentimental Y le pregunta Que si Kazuya Es alguien especial Para ella Ya que todo esto No parece una simple relación Con una novia de alquiler Después de un silencio Mizuhara le dice Que Kazuya Es solo un cliente Entonces Mami Intenta llevarla Para que devuelva el anillo Y cuente toda la verdad Pero en medio De la discusión Y los gritos Aparece la abuela Nagomi Todos quedamos En medio infarto Ya que pareciera Que escuchó algo Pero Mami-chan Salva a Mizuhara De esto Poniendo otra excusa Que la abuela se cree Pero hay un tiempo límite Para esto La paciencia No es el fuerte de Mami Un rato después Mizuhara le pregunta A Kazuya Sobre lo que piensa De Mami Pero este le responde En base a su lado Ingenuo del caso Ya que para él Mami es la chica Que les guarda el secreto Cuando la realidad Es otra El punto de esta charla Es que Mizuhara Anda confundida En sus pensamientos Luego de todos Estos encuentros Con Mami E incluso Después de todo Se pregunta Si Kazuya Siente algo Aún por Mami Por otro lado Hay una conversación Entre el prota Y su abuela Donde esta La agradece Por este día Por eso a 21 años Y habla sobre Su relación con Mizuhara Como el viaje Ya está en sus últimos momentos Algunos regresan A la piscina Como Ruka Como en un momento Se toma con su Ex cliente Kuri Donde ambos Se tratan de evitar Pero pasan por un momento Algo raro Es especial Porque Kuri Alias Pajasuya 2 Dice que fui a verla ¿Podrá ser esta Una forma Para deshacerse de Ruka? Pasan el reto De la piscina Aunque algo incómodo Mizuhara estaba pensativa En las escaleras De la iglesia Mientras que Kazuya Al regresar Siente impotencia Y rabia Por aún no poder Confesarse a Mizuhara En especial Luego de su charla Con la abuela Ya que esto aumentó La carga sobre él En un 200% Se puso a recordar Todo lo que ha pasado E incluso a pensar Sobre qué pasaría Si continúa mintiendo Pero mientras Estaba en el piso Lamentándose Recuerda El forro del celular Que le regaló Mizuhara Por su cumpleaños Recuerda Todas las veces Que ella se preocupó Por él Recuerda Todos los momentos Que pasaron juntos Momentos que incluso Parecen salir del margen De la novia de alquiler De esa forma De esa forma toma motivación Y sale corriendo De la habitación Mientras reconoce Lo tanto que la ama Lo tan tonto Que fue él Sin importar Qué pueda pasar Él ahora mismo Se va a declarar Entonces llega A estar frente A la iglesia Y ve a Mizuhara Ahí Cansado Camina hacia ella Hasta estar de frente Porque tiene Algo que decirle De esa forma Le pide un momento Para hablar Se disculpa Y está por confesar Sus sentimientos Pero Mizuhara Ya se dio cuenta De lo que planea hacer Y lo detiene Porque según ella Aún están En un momento crucial Mencionar que Mami-chan Hace unos minutos La tiene contra las cuerdas Y la llamó Mizuhara se está yendo Kazuya intenta detenerla Pero eso no sirvió Mizuhara recibió Un mensaje de Mami Diciendo que el tiempo Se le acabó Y se fue corriendo Sin escuchar A Kazuya Nosotros sabemos El contexto Del por qué Mizuhara se fue corriendo Pero ante los ojos De Kazuya Fue absolutamente Rechazado Para Kazuya Mizuhara ya sabía Lo que él planeaba decirle Y aún así No quiso escucharle Cambimos de ambiente Mizuhara llegó A su destino Donde Mami la esperaba Esta le mantiene Una conversación Supuestamente tranquila Pero nada Mami ya estaba Cansada de todo esto Se cuestiona Sobre lo de Llevar mintiendo Todo este tiempo A la familia de Kazuya Sobre lo que hace Con todo ese dinero Y le hice para ir De una vez Con la abuela A revelar todo Pero Mizuhara Trata de ganar Más tiempo No quiere que aún Se revele el secreto Pero a Mami-chan No le importa Lo que ella piense La historia que planea Revelar Es que Kazuya Sea el culpable Y ella supuestamente La víctima Que a pesar de todo Lo que sabemos Puede estar a su lado En esto Mami-chan le muestra Su boleto Hacia la libertad Donde puede ir Con ella Y olvidarse Y olvidarse de todo Para eso Quiere alquilarla Aquí Y ahora Ahora nos vamos Años atrás Para conocer La historia De Nanami-mami Cuando todavía Estaba en tercer año De secundaria Una época Donde a todos Les encantaba El amor Viviendo de las emociones Y sentimientos Un día Conoció a un chico El cual sería Su primer amor Resaltar Que ella en su vida Tenía que obedecer Todas las reglas De su estricto padre Sin importar Que estas Le afectaran Cuando conocí a ese chico Pudo conocer Otras emociones Un chico gentil Y atento Con el que empezó A divertirse Ese chico Fue su primera pareja Se llamaba Tarou Mami consideraba Su relación Como una pareja Común y corriente Una que encuentras En cualquier lado Citas cotidianas Y riéndose De cosas sin importancia Pero Aunque eran Cosas simples Eran momentos Que le hacían Sentir emociones diferentes Tarou Incluso le juró Hacerla feliz Que hablaría con su padre Para que le dé el permiso Para que ambos sean felices Por el resto de sus vidas Desde esos momentos Empezó a nacer Un brillo en ella Donde escapaba De esas estrictas reglas Que tenían Como cadenas Para ser feliz Todo era así Hasta ese fatídico día Mami-chan Debe de romper Con Tarou Su padre le da Esa orden Porque se debe De casar Con otro hombre Llamado Hakuba-san Mami-chan Se muestra Totalmente En contra No quiere romper Con él Pero el padre Le toma otras medidas Y va a hablar Con Tarou Y luego de ese día Tarou rompió Con Mami-chan Fríamente Ese bebé Que existía en ella Como representación Del brillo De su felicidad Murió Desde ese momento Su pensamiento Sobre el amor Y romance Fue de que No eran más Que etiquetas Usadas para Levantar los ánimos El sentimiento Que se creó En ella Fue que al ver Dos personas Que se aman Querer destruir Ese amor Y eso Es lo que va a ser Ahora Con Mizukara Y Kazuya Todo parecía Estar decidido Mizukara Parecía Que estaba Con Mami-chan En esto Pero no Mizukara Se detiene Al escuchar Que Mami Le llamó Idiota Kazuya Mizukara Le explica Todo esto De que Kazuya No es así Incluso Que él Intentó Revelar La mentira Mucho antes Mami-chan Está harta Sigue diciendo Que todo esto Es culpa De Kazuya Pero Mizukara Se niega A seguir Y le suplica Más tiempo Y que en ese lapso No revele Nada Por otro lado Kuri hablando La Ruka Le termina Diciendo Que se alegró De verla Después de Tanto tiempo Y se fue Dejando Una conversación Con Ruka Algo extraña Mientras tanto Kazuya Está en la misma Depresión Ya que Ante sus ojos Fue rechazado Su meta Le juega Cualquier tipo De pensamientos Que un rechazado Podría pensar Imaginarla Con otro hombre De manera explícita Y que se levante El amigo En medio del llanto Este prota De verdad Es increíble Mientras Kazuya Seguía con Ruka Kibi Y Kuri Aparece Mizukara Media decaída Que olvide todo Lo que pasó Con una sonrisa Falsa en su rostro Agregando Que llegando a Tokio La mentira Terminaría Luego de eso Pasan sus últimos Momentos de vacaciones Divirtiéndose Conversando Más luego llega Mami Y los padres Con la abuela Y eso Pero con lo que No contaban Es que a Mami Se le caería el celular Y la abuela Nagumi Se da cuenta Y lo recoge Pero al ver La pantalla de este Descubre algo caótico Los padres Al acercarse Y ver también Se dan con la sorpresa Ruka Kibi Kuri también Cuando Mizukara Le invadió La curiosidad Decide acercarse A ver lo que está ahí Y la deja Impactada Y es su perfil Jizuru Mizukara Como novia De alquiler Todo se vuelve Tenso Un silencio Increíble Katsuya aún Entiende muy bien Lo que está pasando Pero al ver El rostro de Mizukara Se da cuenta Mami-chan Corre rápidamente Para recoger Su celular Y fingiendo Trata de ocultar Todo Pero la abuela Continúa viendo Al parecer Todos descubrieron Que Mizukara Es una novia De alquiler El resto Trata de encontrar Una explicación Como que tal vez Es su trabajo De medio tiempo Y algo así Katsuya anda sumergido En sus pensamientos Sobre lo que debe de hacer En este momento Kyo le pregunta Si sabía sobre esto Y este responde Que sí Claro Si lo sabía Pero todo se va al tacho Cuando su padre Recuerda aquel dinero Que Katsuya le estaba Entregando a Mizukara ¿Recuerdan aquella vez? Sí El padre siempre Se quedó con esa duda Y armando el rompecabezas Están dando Con el resultado Donde todo parece Estar más que claro En medio de todo Mami-chan Termina diciendo De que ya no puede Ocultar más esto Sepultando a la pareja De alquiler Por completo Katsuya ya no sabe Qué hacer Todo está de cabeza Para él La abuela Nagomi Mira a su nieto Y le pregunta Si ella no es Su novia verdadera Quiere escucharlo De su boca Él no dice nada Dándole la razón De esta forma De que ella No es su novia real Algo que no esperábamos Era lo que haría Mami-chan En este momento Se disculpa con Mizuhara Por ser descuidada Y revelar esto Accidentalmente A pesar de que le dijera Que mantenga la boca cerrada Cambiando el rumbo De las cosas Del plan original Mami ya no está mandando A la ruina al prota Sino que está mandando Toda la culpa Hacia Mizuhara ¿Motivo? Seguramente rabia Por no hacerle caso antes Mami-chan menciona Todo Lo del dinero De que ella intentó Dar pistas De que recibió el anillo Y de que sigue siendo rentada Cerrando de que Mizuhara Nunca la escuchó Que hizo lo que quería Por el dinero Y su trabajo Que nunca tuvo la intención De casarse con Kazuya Después de que todos Escucharan esto Mizuhara quedó Como la que estuvo Engañando a todos Como si se tratara Incluso de una estafa Que al principio Pensó que Kazuya Era culpable Por seguir panándole Pero Mizuhara Seguía sonriendo A pesar de todo A pesar de que incluso Cada vez que les mentía A todos Kibbe se siente traicionado No puede creer Que su mejor amigo Le haya mentido Todo ese tiempo Y le mete un puñetazo En la cara La abuela se levanta En ese instante Y recuerda A la abuela de Mizuhara Pensó en ella Y le dice a Mizuhara Que hasta el último momento Su abuela creyó Que su nieta Le había presentado Su primer novio Pero le mintió Le traicionó Y eso es algo Que no puede dejar Pasar por alto La abuela Nagomi Pide una explicación Pero Mizuhara Está en shock Y no dice Ni una sola palabra La abuela decepcionada Está por irse Pero Kazuya Habla en ese momento Refutando todo Lo que piensan Ellos de Mizuhara Usando como recurso Su última mentira Para cubrir otra De que ellos realmente Están saliendo Solo que Mami-chan No lo sabía ¿Qué? Todos dudan Si creer esta historia Pero el prota Entre lágrimas Afirma sus sentimientos Hacia Mizuhara ¿Se podría decir Que esta fue su declaración? Eh Bueno Si Podría ser ¿No? Mami-chan Llena de rabia Le dice Que si es verdad Que la bese Ahora mismo Llenando todo el área De más tensión E incluso Ruka Quien al recordar Lo que le dijo Mami-chan De su oportunidad Para acallarse Con el prota Solo para ella Decide renunciar Solo por ese momento No sabe ni por qué Lo hace Pero siente Que meterse Estaría mal Así que los apoya Diciendo que el beso No sería necesario Pero esto Es inútil Todos quieren ver Este beso Como evidencia Kive Los padres Y la abuela Kive en especial Que quiere asegurarse De que su amigo No le está volviendo Intentara a mentir Ya que si esto es verdad Todo se acabaría Aquí mismo Y aunque no lo crean Llega el momento Misuhara Luego de un buen rato Y varios capítulos Por fin hace algo Camina hacia Kazuya Lo toma de rostro Y le da un beso Luego confirma La nueva mentira De que es la auténtica Novia del prota ¿Qué les causa Ver el rostro de Mami-chan así? Luego de que su plan fallara Ah Y por si aún están Con la duda Misuhara Lo vuelve a besar Destrozando completamente A Mami Curiosamente Todos se tragaron La nueva mentira Kazuya y Misuhara Le explican a solas Toda la historia Ligeramente alterada A la abuela Nagomi Después de todo Este caos Parece todo regresar A la normalidad Aunque gracias A otra mentira más Mentira que no dura Mucho entre los dos Ya que por lógica propia Kuri lo descubre Al igual que Ruka Al hablar con Misuhara Pero quien también Lo sabe Por uso de la razón Es Mami-chan Quien enfrenta a Misuhara Ya que está harta De que se saliera Con la suya De que siga mintiendo Pero Misuhara Ahí le cierra la boca Cuestionándole De que incluso Si de verdad Siente algo Por Kazuya O no Ya que pareciera Como que hay algo Que esconde Por sus acciones Es que mirenle la cara Más tarde Kazuya va a solas Con Misuhara Para hablar Sobre lo que pasó Pero ella De forma relajada Le dice que Este es el problema De ella Y verá la forma De solucionarlo Por el lado de Kazuya No pudo descubrir Sobre lo que piensa Misuhara De todo esto Si para ella Ese beso significó Algo Pues para él Si Y mucho Y en el caso De Misuhara Sigue negando Sus emociones Que no puede enamorarse De un cliente Aunque quiera Pero nosotros sabemos Que eso solo es Una excusa Después de todo El viaje finalizó Regresaron a Tokio Rukas continuó Con su rol de novia A la fuerza Votando a Misuhara Pero ella En este caso Simplemente se fue El caso es que Desde ese momento Kazuya Intentó comunicarse Con Misuhara Nuevamente Solo que ella Decidió ignorarlo Y así pasaron Las horas Días Semanas Hasta que llegaron Los tres meses Tres largos meses De duro sufrimiento Para el prota Quien no tuvo contacto Con Misuhara Y para su suerte Justo ahí Vuelve a aparecer Su salvación Mini Yaemori Cuando Yaemori Entra a la habitación De Kazuya Está hecha Un completo desastre Basura por aquí Basura por allá Quien sabe Cuantas pajas Habrá hecho Ahí mismo Esa basura Debe ser radioactiva Bueno Todo esto Y la cara deprimida Del prota Le hacen darse cuenta De que algo está mal Algo muy malo Le pasó en todo ese tiempo A Kazuya Entonces ahí Kazuya le cuenta Toda la historia Del viaje Hasta lo del beso Que se dieron Al escuchar esto Yaemori Está convencida De que hay algo Entre ellos dos O sea De que el beso Se lo debe de haber dado También porque seguro Hay algo que ella siente Por él Siquiera una pizca Pero la otra parte De la historia Que cuenta Kazuya Es que Evidentemente Misuhara dejó De contestarle los mensajes E ignorarlo Desde hace tres meses Aún así Yaemori Intenta darle Todos los ánimos Posibles O sea No puede ser Que desde ese Gran paso Del beso anterior Este tirado en su cama Lamentándose sin parar Por todo ese miedo Que siente Para acercarse A su novia de alquiler Y hablando de ella Misuhara anda Comprando tranquilamente Su quincena Pero como que Ella tampoco Es que ignore a Kazuya Porque lo borró De su mente Ella también Lo recuerda Ahora la pregunta Es ¿Lo recuerda con cariño O con odio? Kazuya luego de su charla Con Yaemori Se queda en cama Lamentándose aún más Sobrepensando las cosas Y demás No cambia ese miedo Y pánico que siente Lo que es un obstáculo Para cambiar las cosas Con Misuhara Por otro lado Yaemori Quien se quedó Con la intriga Sobre lo ocurrido Entre Misuhara Y Kazuya Termina yendo A visitar a Misuhara Pero parece Que justo no Estaba en casa Y justo a tiempo Vuelve de las compras Y se topa con Yaemori Quien no piensa Dejarla ir Sin respuesta alguna Comisa en una conversación De forma tranquila Con Mini fingiendo ser tonta Pero esta misma Desvía la conversación Para obtener una respuesta Ya mismo Y esa es Sobre su situación actual Con Kazuya Le menciona Que sabe toda la historia Y le pregunta Sobre el por qué Está evitando a Kazuya Misuhara Aquí nos dice Cosas muy interesantes En simples palabras No le disgustó el beso O sea que Hasta lo volvería a hacer Si volviera en el tiempo Pero lo que la tiene pensando Es que rompió Sus reglas de novia De alquiler Por aquel beso Pero principalmente El motivo por el cual Ignora a Kazuya Es porque está Con este miedo Con esa incógnita De que ese beso Dio como consecuencia Herir a Ruka La supuesta novia De Kazuya real De que dañó Sus sentimientos Y bla 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 Mira acá Acá nadie le debería De importar a Ruka Ah pero Claro Si tú A ti te importa a Ruka Respeto eso Tú tranquila También pasa que Mizuhara No se comprende Muy bien O sea No entiende muy bien Sus emociones Si es que siente algo Por él Si es que no Si es que hay Alguito ahí Por el prota Pero en conclusión Esto es algo Que ella no puede Ignorar Yaemori al escucharla Está más que convencida De que todo esto Que Mizuhara siente Es amor Solo que no lo sabe Le dice de todo De que está ocultando Sus emociones De que usa el término Novia de alquiler Como excusa Para evitar ese sentimiento Que siente Y demás Acaba de decir Ese sentimiento Que siente Mizuhara Como la conocemos No se dé fácil A todo esto Y sigue poniendo Como víctima A Ruka Quien realmente Sale sobrando Hace tiempo En este manga El punto Es que Mizuhara Trata de respetar Lo que Ruka Siente por Kazuya Y que ahora No quiere interferir Pero como última Acotación de Mini Menciona nuevamente A Kazuya Sobre los obvios Sentimientos Que él siente Hacia Mizuhara El deseo Que tiene Y el cual Mizuhara Ya es consciente Porque recordemos Que él ya se le declaró Le dice Que ella debería De responder De alguna forma A ese deseo Que debe de encararlo Como una adulta Luego de eso Yaemori se retira Ya que dijo Todo lo que tenía en mente Al menos Así se queda Un poco más tranquila Igual Esta conversación Dejó las ideas Un poco más claras En Mizuhara Ya que se muestra Decidida ¿Sobre qué? Pues Lo averiguaremos En un rato Kazuya Está consciente De que casi se cumple El cuarto mes Sufriendo por Mizuhara Pero Yaemori Llama a la puerta Y le actualiza Sobre toda la conversación Que tuvo con Mizuhara Esta escena Es muy Rara Ya que tipo El prota Saber todo lo último Siente un alivio Porque el motivo Por el cual Fue ignorado Tres meses En los cuales Él no dejaba De andar pendiente Era porque Mizuhara No quería interferir Con Ruka Y no porque Ella lo odiaba a él Hasta se pone a llorar De alivio O sea Me enferma Como romantizan La dependencia emocional De este prota Porque es de un lado Muy simpático Pero bueno En fin Saquemos las cosas Positivas de todo esto Kazuya Ya no está en modo deprimido Sino que logró Sacar motivación Para encarar a Mizuhara Ya que si no lo hizo antes Es porque creyó Que fue rechazado De una Y bueno Este chico Tratará de hacer Las cosas A su manera Así que Yaemori Logró su cometido De levantarlo De esa cama A ver si se quita Esa barba también Bueno De que manera Kazuya recuperara La conexión que tenía Con Mizuhara Ir a su casa Ya que vio al lado O tal vez enviarle Unos mensajes directos O tal vez Rentarla de nuevo Mientras el prota Esperaba a su novia De alquiler Empezó a pensar Sin parar Sobre pensar Las cosas Que pasaron Las conversaciones Y todo eso Hasta que Mizuhara Lo saca de ese mundo Kazuya se pone Mega nervioso Aunque se entiende Un poco Ya que no hablan Hace tres meses Aunque en el caso De ella Sigue con su rol De novia De alquiler Profesional Así que parten Con su cita Una cita Donde el prota Intentará preguntarle Sobre sus sentimientos A Mizuhara Vamos a ver Si lo logra O pasa como Todas las veces Anteriores En fracaso Y así Pasan todas Sus citas juntos Haciendo las típicas Cosas de una cita Solo que Kazuya Aún no logra sacar El tema de conversación Que él deseaba Sobre los sentimientos Hasta casi al final Donde es Mizuhara La que se dirige A él Eso toma por sorpresa Al prota Aunque no pasa Nada importante Solo se toman De la mano Y se queda callada El tiempo pasó Y la cita llegó A su fin Como esperábamos Kazuya no pudo Preguntarle Pero antes de irse Mizuhara le entrega Un regalo Lo que es Un chocolate Esto confunde un poco A Kazuya Pero seguido del regalo Mizuhara saca El tema tan esperado Sobre los tres últimos meses Ella comienza Disculpándose Por haberlo ignorado Todo ese tiempo Le confiesa que el motivo O sea Es ruca Y sobre la declaración Pendiente Ahí Kazuya aprovecha La situación Para hacer su pregunta Sobre aquel beso Si ese beso Significó O no significó Nada más Que algo profesional Todo el ambiente Se pone algo tenso Pero parece Que el prota Se puso en modo cobarde Y trata de irse Por el pánico Pero es detenido Nuevamente por Mizuhara Quien piensa decirle Todo lo que piensa Todo lo que siente Sobre el beso Sobre la declaración Y sobre todo Parece que ahora si Esta conversación Se pondrá Muy seria Y muy interesante La conversación Empieza suave Mizuhara le dice Que ni ella se entiende Que ni ella Entiende sus emociones Que luego de esa declaración Estuvo pensando las cosas Si tomar la responsabilidad Y contestarle O hacer algo al respecto Incluso si dejar su trabajo Como novia de alquiler De una vez Pero también Pensaba en el momento Que Kazuya Se le declaró Sobre a quien realmente Amaba a Kazuya Sobre a quien Se le declaró A la auténtica Chizuru Ichinose O a la novia de alquiler Chizuru Mizuhara Lo cual hasta este momento Es erróneo En lo que ella cree Desde el arco de la película Sabemos que Kazuya Ama a la verdadera Chizuru No a la novia de alquiler Pero aun así Mizuhara necesita tiempo Para procesar las cosas Y sus emociones Esto no es un rechazo A la declaración del prota Solo necesita más tiempo Para pensar O hacer como Entre comillas Su investigación Y ver que son Los sentimientos Que ella tiene Luego de eso Ambos se despiden Y Kazuya Se va caminando A casa Por dos horas y media Esto es porque No puede contener Esa alegría Que siente De que aun existe Oportunidad A ver No fue aceptado Pero al menos Creo que celebra De que no fue rechazado Kazuya regresa A su apartamento Donde no deja de pensar En lo ocurrido En ese día Con Mizuhara Incluso se pone a imaginar Situaciones muy raras Luego Yaemori tenía curiosidad De lo que había ocurrido Así que al encontrarse Él le cuenta todo Pero pasa que Yaemori se llevó Una pequeña decepción Pues si O sea Kazuya tuvo su conversación Y todo Pero no hizo mucho En realidad Fue puesto en espera Y todo gracias A que Mizuhara Tomase la iniciativa O sea Que perdió la oportunidad De dar pasos Más grandes Pero volviendo A lo bueno De esta cita Kazuya Está más seguro De si mismo Y está decidido En esperar a Mizuhara Para que ella sepa Que siente realmente Por él Y así acaba Prácticamente el día Con Mizuhara Pensando en la charla Y en Kazuya Con Kazuya Pensando en futuros Alternos con Mizuhara A detalle Y con Yaemori Con un punto de vista Algo más optimista De la situación Tan anticuada De los otros dos Pero Antes de que se acabe La noche Sorpresivamente Alguien toca la puerta De Kazuya Y esta es Mizuhara Quien no viene Con intereses Como en otras ocasiones Ella viene simplemente Para conversar con Kazuya En el apartamento De él A solas Con la puerta cerrada Apenas entrar Kazuya se siente Mega amenazado Porque Mizuhara Empieza a analizar Todo el espacio Seguro fueron unos segundos No más Pero para Kazuya Fue una eternidad Bueno Esto lo hizo ella Para ver si Ruka No estaba O sea Tipo Por si acaso ¿No? Pero yendo A lo bueno E interesante Mizuhara toca El tema de conversación Haciendo un recuento De la situación La primera pregunta Que le hace Es sobre Cómo van las cosas Con Ruka Pero ahí Kazuya le deja En claro algo Ya le dijo a Ruka Que quiere romper Con ella Porque su corazón Está en Mizuhara Pero Ruka Conociéndola Se niega a hacerlo No quiere romper Con él Ahí Mizuhara Le vuelve a recordar Sobre lo que le dijo Hace unas horas Cuando le pidió Más tiempo Le dice que no Crea que le va a dejar Colgado Que definitivamente Le va a dar Una respuesta Solo quiere un poco De paciencia Pues ya es evidente ¿No? Hay más conexión Entre estos dos Kazuya ya se confesó Y Mizuhara Solo necesita Ordenar sus ideas No es que el mangaka Nos vaya a alargar La historia A 200 capítulos más ¿Verdad? ¿Verdad? Inmediatamente Kazuya cambia de tema Y le pregunta Si es que ella Tiene algo que hacer luego Ya que la situación Se pone un poco rara Ya que ni Kazuya Estaba seguro De lo que quería decir Tal vez solo quería Pasar el rato Con ella Por ejemplo Viendo videos en YouTube Ah y si Terminan viendo videos En YouTube Ay lo incómodo aquí Es que apenas abre la página Salen puros videos De Yaemori Con todo tipo De miniaturas Recordemos que Esa chica Es una YouTuber Cosplayer Kazuya quiere evitar Cualquier malentendido Así que logra dejar Las cosas Más o menos claras Claro Y aprovechando Que tienen el canal De la vecina ahí Mizuhara menciona Para que miren Uno de sus videos Ahí donde termina Reilléndose un poco Y todo eso Ya cuando se hace Más tarde Mizuhara dice Que debe de retirarse Para estudiar su guión Y así termina Yéndose Kazuya en la puerta Le dice El diálogo Más sim Posible Te esperaré Por 10 años Al menos Incluso 20 Esperaré El tiempo Que haga falta Esperaré Hasta que sientas amor Por mi Estaré esperando Por ti Que profundo No se por que lado Ver esto Para percibir esto Como algo lindo Porque Vieron que tienen Una pizca de lindo Pero también Es algo Patético Si Si lo vemos Del lado realista Pero bueno Es un manga Y al menos Esta chévere Que diga Ese diálogo En estos momentos Del manga Ya Y saben Por que lo digo Tipo Fue cringe Decir Esos diálogos Pero lo que salvo Este caso Es que por fin Está iniciando Una relación Sanamente Entre estos dos Se está creando Una conexión Que no tenga que ver Con la renta De novias Y eso Al día siguiente El prota va a la lavandería Y justo ahí Se encuentra con Mizugara Ambos tienen una conversación Corta Y hasta que Mizugara Se va El caso es que el prota Se da cuenta Que hay un sostén En la lavadora Y él no sabe que hacer Ya que Mizugara Se ha ido Y probablemente sea de ella Y como se la va a entregar Claro Tipo mientras pensaba Así Ah no espera Mizugara volvió Y todo empeoró Las cosas para el prota Y terminó Quedándose con la única opción De lavar su ropa Junto a ese sostén Bueno Y el motivo por el cual Mizugara regresó Es porque quería darle Unos boletos Para la obra de teatro Pero no sabía Cómo hacerlo Kazuya le promete Que ahí estará Y se despiden nuevamente Ah Y recuerden Aquel sostén Era de una señora X No se preocupen No era de Mizugara En el trabajo Volvemos a ver a Ruka Quien le menciona a Kazuya Que al parecer Está con más alegría Que lo ha notado Con más ánimos Y la alegra Que pudiera seguir adelante Luego de todo lo ocurrido En ese viaje Sí, claro Seguir adelante A ver, a ver Sabemos perfectamente Que esa alegría del prota Es por todo lo recientemente Ocurrido con Mizugara Solo que Ruka No lo sabe Y no tiene que saberlo Por el bien del desarrollo De esa pareja protagonista Y esa pareja Va por buen camino O sea Ya que La magia de estos momentos Es que A pesar de que estén lejos Cada uno en su trabajo En lo que tienen que hacer Mantienen una conversación Por chat Todo el día Sacando un tema Tras otro Bromeando Y demás Una conversación Que no habíamos visto Nunca en ellos Y que le da más vida A su relación Y leí por ahí Que en Japón Ese tipo de conversaciones Por chat Son poco comunes Lo que le daría Más puntos a ambos Todo esto De verdad Es muy lindo Y más aún Al saber Que la conversación Terminó Muy tarde Muy de noche Cuando Mizugara Se quedó dormida Con el teléfono en manos 7 de abril Kazuya se levanta Y parte A su universidad Lo que vemos aquí Es el momento Donde termina de revelar Los detalles De la verdad A sus amigos Como ejemplo De que la chica De lentes Y Chinose Era Mizuhara Esto igual Lo sorprende Al resto Porque Imagínense Han pasado Varios momentos Con ambas chicas Y recién se dan cuenta De que eran las mismas En eso Aparece Kibe Y como sabrán Por el último incidente Ambos Este Mantienen como Que un ambiente Un poco raro Aunque conversan normal Ya que recordemos Que hasta Kibe Le dio una golpiza Kibe le deja en claro algo Él no tiene tiempo Para guardar rencores Claro Se enojó Porque se sintió feo Que tu amigo De la infancia Te mintiera Por mucho tiempo Pero a pesar de todo Está feliz Por la relación De ambos Y espera Que esos lazos Duren mucho más Ah Y hablando De reencuentros También vemos A Mami-chan Quien no dice nada Solo observa Katsuya desde lejos Mientras recuerda Katsuya desde lejos Mientras recuerda las últimas Palabras que le dijo Mizuhara No es demasiado tarde Para que reexamines Cómo te sientes en realidad Solo observa Y se va Por su cabeza Debe de haber un mundo De pensamientos Que por ahora No lo sabemos Katsuya ya en casa Abre la puerta Para... Bueno Eso no importa Ya que apenas abre Ve a Mizuhara Ahí parada Y ahí Ella aprovecha En preguntarle Si Katsuya iría A su casa Pero ¿Qué tendría de especial? Son vecinos Viven en apartamentos Similares Bueno Pues pasa que Mizuhara se refería A la casa de su abuela La casa donde Ella vivía Años atrás Como Katsuya No tenía nada que hacer Decide acompañarla Es así Cuando Katsuya Va a visitar A la casa de los Ichinose Por primera vez Apenas entrar Katsuya se da cuenta De que se trata De una casa Muy antigua Tanto por el sonido De la madera El olor del ambiente Los objetos en casa Y demás Bueno Después de todo Era la casa De los abuelos De Mizuhara Hasta se topan Con la colección De rocas Del abuelo Que hasta el momento Siguen ahí Así que Una vez analizado El espacio Comienzan con El trabajo De limpieza Conociendo al prota No puede controlar Sus pensamientos Ni un segundo E imaginarse cosas Hasta con solo Ver la bañera No se controla Pero poco después Se enfoca ya Y empieza con El trabajo pesado Literalmente Porque se encargó De mover Todas esas rocas Pesadas del abuelo Y la basura Pero aún así Sigue motivado Para seguir ayudando A Mizuhara Hasta levantando Una enorme piedra Y miren Justo esta escena Hace que Mizuhara Recuerde un momento Con su abuelo Trayendo la misma roca Mientras el prota Se sigue ayudando Se topa con el altar De la casa Donde está la foto Del abuelo de Mizuhara Y de una mujer joven Esta mujer Era la madre De Mizuhara Ella misma Se lo dice a Kazuya Pero no recuerda Nada de ella Ya que falleció Cuando tenía 4 años La conversación Sobre la madre No dura mucho Ya que al instante Vuelven a la limpieza Y sí que han hecho Mucho trabajo Porque la casa Quedó casi impecable Kazuya va con Mizuhara Nuevamente Quien justo Andaba viendo El álbum De fotos de la familia Ella le agradece Por su apoyo Con una sonrisa Kazuya se sienta A su lado Y conversan Sobre los recuerdos En fotos de la familia Como también De lo poco Que sabe de su madre Y que aún así La conserva Kazuya le dice Que esto es normal Porque a pesar de todo Es su madre Es su familia Kazuya del lado empático Quiere darle un abrazo Porque se le notaba Algo de caída a Mizuhara Pero esto es igual Porque son interrumpidos Por un temblor En serio Es muy raro Que yo vea en animes O mangas temblores Pero bueno Ambos se ponen seguros Ya que el movimiento Estaba fuerte Pero terminan tropezando Haciendo que Kazuya Casi cayera Encima de Mizuhara O sea que casi Se dan Otro beso Solo que Mizuhara Se tapó la boca Y también le tapó la boca A Kazuya Para que esto no pasase No sé Entiendo sus reflejos Pero viendo el contexto De ambos Me sentiría muy mal ahí O sea Igual Kazuya Porque él se siente mal Intenta levantarse rápidamente En plena sacudida Pero Mizuhara Lo agarra de la camiseta Y le dice Que espere Mucha tensión Pues parece que Supuestamente Ella solo quería Que no se levantara Porque vio que tenía Una hoja en la cabeza Nada más Kazuya ahí Al ratito se levanta Al instante Y dice que seguirá Limpiando supuestamente Bueno Sabemos muy bien Que lo de la hoja En la cabeza Era una excusa Muy tonta Para que Kazuya Se quedara enfrente De ella Un rato más Espero que les haya Quedado claro eso Al haber acabado Ambos regresan A sus apartamentos En el camino Van conversando Y todo eso Kazuya aprovecha En preguntarle Sobre cómo sería Su matrimonio ideal Para ella Ahí Mizuhara No tiene una respuesta Clara Sabe que siempre Pueden haber discusiones Posturas diferentes Pero si con la otra Persona Sin importar El motivo De una discusión Pueden continuar Riendose Como si nada Segundos después Eso sería mágico Para ella Eso sería Su matrimonio ideal Un matrimonio Donde haya ese nivel De conexión Y alegría Entre ambos Kazuya todo inspirado Dice querer lo mismo Haciendo que Mizuhara Se riera Porque eso fue Tan repentino Bueno Aquí viene Un pequeño giro Pues cuando Estaban por llegar A su apartamento Se dan con la sorpresa De que Tendrán que mudarse Ya que por culpa De ese temblor Ya no podrán Usar sus apartamentos Por seguridad Y el tiempo De esto Será un mes Bueno Pues eso significa Que tanto Yaemori Mizuhara Y Kazuya Tendrán que partir En casas distintas Y despedirse Al menos por un tiempo Esto como es despedarse Vuelve loco a Kazuya Su Mizuhara Su querida novia de alquiler ¿Cómo es posible Que no podrá verla diario? Bueno Entonces todos se despiden Kazuya va a la casa De sus padres Para vivir ahí Siquiera un tiempito Pero se da con la sorpresa De que su habitación No está disponible Ya que la está ocupando Un trabajador De medio tiempo Así que le toca Buscar otro apartamento Otra cosa más Pues Kazuya no tiene Casi nada de dinero En su cuenta bancaria Por andar rentando Sin parar Y no le quedan opciones Donde alquilarse Un apartamento Por otro lado Mientras Mizuhara Con su maleta Caminaba hacia Quien sabe donde Se pone a pensar También en Kazuya Porque Piénsalo Estos dos Andaban acostumbrados A vivir uno Al lado del otro Y el cambio brusco También le da Algo de pena A ella En el caso de Mizuhara Ella regresó A la casa de sus abuelos Pues tiene ese lugar Así que por ese tiempo Se puede quedar ahí Aprovechando de que También le hizo una limpieza Hace unas horas Pero todo ese lugar No deja de ser Un nido de recuerdos Para ella Un nido de recuerdos De sus dos abuelos Que eran como sus padres Una casa que siempre Estaba llena de conversaciones Risas Y de todo Pero que ahora No es más que un lugar En silencio Y Mizuhara Percibió esto al instante No pudiendo contener Las lágrimas Pero como es Se calma a sí mismo Antes de derrumbarse Kazuya se encuentra Con Yaemori Y esta lo primero Que le dice Es que debe de mudarse Con Mizuhara Sí o sí Kazuya no entiende nada Así que Yaemori Le dice que vayan Por unos tragos Para continuar Con la conversación Además Algo que Mini No entiende Es por qué Kazuya Luce tan tranquilo Si se separó De Mizuhara ¿Cómo es posible que? Bueno Luego de unos tragos Terminó llorando Como loco El pobre Liberó todas sus emociones Ocultas Kazuya empieza A desahogarse Sobre todo lo ocurrido Lo tanto que extraña A Mizuhara Y toda esta forma De pendiente emocional Y se pone a pensar Que esto no le importa A Mizuhara De que ella no lo quiere Y todo eso Ahí Yaemori le pregunta Si es que sabe Donde vive Mizuhara Y él le responde Que sí O sea Hace menos de un día Fueron a limpiar En esa casa La casa de los abuelos Que está ahí Cerca del lugar Yaemori entonces Le dice que esto es clave Ya que Mizuhara No dejaría entrar A cualquier persona A un sitio Tan importante Como ese Aparte Ella toca Un punto muy importante Y es sobre el alargamiento De su relación De los protas O sea No sé si me dejo De entender Si las cosas Están avanzando Muy bien Entre ellos dos Pero en este caso Mizuhara Sigue diciendo Sobre pensar las cosas O hacer su supuesta Investigación de emociones Cuando las cosas Están más que claras Sería algo retorcido Aún no pasa Pero podría pasar Y en el caso de Kazuya Él confía en Mizuhara Confía en que ella Le dará una respuesta Como le dijo Bueno Yaemori también confía Obviamente Por eso está ahí Para ayudarles A que estén juntos Ah y comienza Enviando una foto De Kazuya borracho En el grupo Que tienen ellos tres Lo que hace que Mizuhara Muestre un poco de interés De manera muy fría Sobre la salida Esa no es la respuesta Que imaginaba Yaemori Ya que Bajo su punto de vista Mizuhara no parece Tener una pizca de emoción Al responder a esa foto Por esa respuesta Tan vaga Ambos empiezan A desanimarse Hasta que de pronto Mizuhara envía Otro mensaje más Y ese es ¿También puedo ir? Al final termina Llegando Mizuhara Y se une a la conversación Kazuya aunque está Algo mareado No puede evitar Sentirse nervioso Con la presencia de ella Y más cuando Ella le dice Que se controle Bebiendo una forma Tan serena Ahí Mizuhara Le entrega Un sobre con dinero Que es como Agradecimiento Por la limpieza Del otro día Y también aprovecha En pedirse un trago Lo que sorprende Al prota Pasa el rato Y los tres Empiezan a beber Hasta la noche Se nota que Mizuhara Está mareada Y ahí mismo Ella aprovecha En preguntar Sobre lo que estaban hablando Antes de que ella llegara Y Jaimori Sin desperdiciar La mínima oportunidad Le dice Que estaban hablando De ella Empiezan a dar vueltas Y aumenta un poco La tensión Entonces Kazuya Ahí mismo le dice Lo que hablaban antes De que con todo esto De la mudanza Pareciera que ella No le afectara nada Que ni siquiera Está algo triste Mizuhara sacaba su vaso Y le contesta Que sí Que todo esto Le pone triste Pero de una forma Extra dominante Le dice Sí Me pone triste ¿Y qué hay con eso? Kazuya se pone nervioso Y no dice nada Aquí Jaimori chat Da otro impulso A la pareja Y les dice Que vivan juntos Así sin nada De una Esto hace que Kazuya Se exalte Y se ponga nervioso Ah No solo él Pues Mizuhara Se puso roja Como un tomate Aunque responde De forma sabia Que estarían haciendo Las cosas al revés Ah Pero Jaimori No se queda atrás Y le dice Que pruebe besándolo Otra vez Y otra vez Ambos se ponen rojos Poco después Acaba la noche De bebidas Y salen del lugar Solo que Kazuya parece Un costal de basura Porque no se mueve No reacciona Y está casi como Si no tuviese vida Mizuhara aprovecha En preguntarle A Jaimori Si él dijo algo Sobre ella Mini es honesta Y le dice Que Kazuya Pasó todo el tiempo Antes de que llegara Hablando de ella Y lo tanto Que la amaba Ahora tienen que ver Qué hacer con el cuerpo De Kazuya Pero Jaimori Se va corriendo Para buscar un taxi Así que solo quedan Ellos dos Kazuya Y Mizuhara Solo que Una está despierta Y el otro No Ella mientras está Enfrente de Kazuya Recuerda todo Y empieza a acercarse A él Para besarlo Lentamente Si Casi Pues tranquilos No los detuvo nadie Como suele pasar En este caso Fue Kazuya Quien la detuvo El chico Seguía dormido Claro Pero así en ese estado Dice lo tanto Que ama a Mizuhara Y lo que no se imagina Es que ella Estaba enfrente de él Escuchándolo Solo que parece Que quien casi Pierde el control En esta situación Es Mizuhara Porque casi lo besa Yaimori regresa con un taxi Así que solo deben de subir al prota A su nuevo destino Kazuya despierta en su apartamento Y no recuerda casi nada Pues estaba muy mareado De pronto alguien toca la puerta Y es la abuela de Mizuhara Esta al instante le dice Que no quiere que vea más a Mizuhara Porque ella no siente nada por él Eh... Si Esto es un sueño Es obvio Porque en primer lugar El apartamento de Kazuya Ya no está disponible Y en segundo lugar La abuela de Mizuhara Ya había fallecido Ahora sí De verdad Kazuya despierta En una habitación desconocida Bueno Se le hace un poco familiar Y eso es porque Él ya estuvo ahí Está en la casa De los abuelos de Mizuhara La casa de la familia Y chinose Bueno Recordemos que Kazuya Estaba mareado Así que fue rápidamente Al baño a arrojar Hasta que se tranquiliza Ah Y Yaimori También está con ellos Kazuya está muy agotado Por lo de anoche Ahí llega Mizuhara Quien le ofrece un vaso de agua Seguido a eso Le pide para hablar Kazuya le interrumpe Diciéndole que buscará Rápidamente un hotel Para quedarse Que de momento Se quedará con unos amigos Tal vez Y que él se las arreglará En este mes Que no tiene un apartamento Disponible Mizuhara le da un pequeño golpe Y le dice que vaya a dormir Él intenta negarse Porque eso sería Como quedarse hasta dos días En su casa Pero ella le dice Que solo un mes Que se queda a vivir Con ella solo un mes Tendrá su habitación Por separado De la que se encargará Él mismo Aparte Yaimori también se quedará Con ellos Todo ese tiempo Para que la situación Sea menos incómoda Como si fueran Un grupo de amigos Universitarios Compartiendo una vivienda Kazuya está impactado Por esto Pero nada puede hacer Porque ha sido descubierto Pues es la única opción Que le queda Sus padres no tienen Donde ponerlo Su cuenta bancaria Está casi en cero Y no tiene un lugar Donde ir Mizuhara no lo va a forzar Pero a Kazuya Solo le queda Esta opción Cuando Mizuhara se va Yaimori Entra a la habitación Kazuya está en shock Y le pide a Yaimori Que le dé un golpe Y ella se lo da Con gusto Y con toda la fuerza Después para felicitarlo Y conversar De quien sabe que Pues es un cambio Importante En la trama Donde Kazuya Mizuhara Y Yaimori Van a vivir juntos Durante un mes entero Donde que pasará Pasará de todo Pues es un cambio Importante en la trama Donde Kazuya Mizuhara Y Yaimori Van a vivir juntos Durante un mes entero Donde pasará de todo Y bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo Lo que ha sido este resumen Recuerden que si quieren La continuación de esto Deben de pedirlo En los comentarios Y seguirme en Instagram De esa forma Apenas ya haya más Contenido del manga Lo subiré Lo más rápido posible Recuerden que si son nuevos Pueden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para no perderse Ningún próximo video Así que eso Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Adiós